streameo esto uuuy el momento se ha cre... habilitado, si menos mal somos bravbot 3 con lock one hello hola a dios que hace con las putas gafas esas en este tio de verdad tio que es en tu portatil nada mas a ver, hey vosotros atentos, atentos uno duncan dos hiler tres asierrar cuatro yo y cinco chama un, dos, tres rojo cuatro, cinco, azul duncan jefe rojo y segundo copy ahora que estais todos en casa yo voy a compartir arma a la espalda, arma a la espalda a todo el mundo voy a coger la de la opcional con tu permiso dale y somos canal 3 entiendo de la 343 vale informo que no tengo mochila eh ya yo tampoco, dijeron que había mochilas para coger por aquí no cojais nada todavía vale, hasta que no nos den lo digo lo digo porque tengo cinco rondas no tengo diez rondas de cuarenta copiado ponte en rojo a sierra cuando puedas y te digo numeración si puedes escuchar ahora me dices ¿vale? si lo puedo escuchar uno duncan dos hiler tres asierrar cuatro lupago cinco chama un, dos, tres rojo cuatro, cinco azul duncan jefe rojo y segundo le pregunta vosotros lleváis mochila negativo no pero en briefing de misión ponia que que no vamos a salir con mochila y que teniamos que coger en principio supongo que llevará chama que es el medico y tu lupago yo llevaré tambien no? si el que vuelva a decir que va sin mochila le zumba están diciendo que el que vuelva a decir que va sin mochila le zumba eh ojo lo pago yo soy AT ligero eh copiado si te veo el el AT este el AT4 es ¿no? si es el desechable es decir no tranqui tranqui me imagino que iremos cargaditos ahora veremos en que jambi nos meten y toda la pesca ponemos los tapones y todo el rollo vale va a conducir va a conducir Iler conduces tu vale Iler un momento y a sierrar va a ser artillero ok el 3 en principio ahora haremos radio check vale nosotros bravo vale teniendo en cuenta bravo 3-1 vale vamos a hacer un radio check real quick a 3-4-3 vale canal 3 nunca cuando quieras check check por canal 3 2 check check cambio 3 check check cambio 4 check todos venga 5-5 para todos vamos forma detrás de mi chicos un segundo estoy out reyero es posible que no esta activado el tema de supervivencia no te creo si yo no lo tengo tampoco no esta que puta desgracia y mira que he estado por asiento de la puta bandida no te creo claro son cosas que se dan por sentad espera espera que lo puedo poner vale no lo juego dentro de 45 minutos nos levantamos todos para ir a por agua ahí esta lo hacemos real bueno no te preocupes lo vas haciendo mientras hacemos el briefing vale vale si eso es eso tío perdonad vale pues perdonamos pero que no lo haces que eres tu leo yo bueno te estas con eso vale pues briefing vale estamos en mapa eh dragon strike situación fecha 24 de octubre 2009 kumduz norte de afganistán ¿me oís bien? no se puede ver el aire si vale año 2009 fue el mas violento desde la invasión del 2001 la insurgencia talibán incrementó los ataques por todo el territorio afgano causando gran gran número de víctimas tanto de civiles como de las fuerzas afganas y extranjeras el repunte de la violencia en el país se hizo necesaria una revisión de la estrategia de la OTAN en Afganistán que incluía el envío de más tropas por parte de los países miembros así como intensificar y mejorar la formación de las fuerzas de seguridad afganas misión realizaremos hasta un máximo de 6 tareas por todo el valle de kumduz el líder del pelotón tendrá la capacidad de ir pidiendo tareas al alto mando una vez estemos listos vale ese soy yo medios terrestre bueno pues nos pone toda la variedad que tenemos vale eh enemigos insurgencia talibán con armamento ruso obsoleto conocen perfectamente el terreno controlan prácticamente todo el valle y se espera IEDS en carretera ¿vale? bastantes IEDS tanto como hemos comentado antes tanto cebos por así decirlo como reales ¿vale? clima árido típico de Afganistán sistema hace avanzado el médico médico con hace sprint y cirugía en cualquier lugar y un imperor y si respawn tantas del editor ¿vale? aquí es donde viene la chicha el líder del pelotón tendrá una interacción consigo mismo eso spam vale eh hay posibilidad de coger mochilas pero la idea de respetar lo he dado ¿vale? lo digo por la gente que ya estaba diciendo que iba a ser mochila pero si el H que en cuestión lo he visto bueno pues hay un maracón pero vamos que vamos a ir a pelo eeeh lo del UH-60 del final es para la para por subida vale pues nada simplemente eso ¿vale? voy a solicitar la misión y hacemos el briefing de la tarea que vamos a hacer ¿vale? y la tarea va a ser rrrrrrrrrr es una acción de drogas toma drogaína toma el porculo ahora si toma asaltamos la casa rellena y vamos el jajajajajajajajaj he podido ir a lo de las raciones ¿vale? he visto gracias y no has comentado en el briefing pero bueno que esa caja de suministros que tenemos ahí en Sierra Wisky es para que la gente se rellene con lo que le falte este pero pronto vamos a tirar con los vehículos ¿vale? si por lo que sea tenemos que bloquear la base usaremos esa caja Tarea, almacén de drogas Sabemos que en Goram hay uno de los mayores almacenes de drogas de los talibán Usan para financiarse, destruyan toda la infraestructura que puedan Y mermen su economía Bueno, pues tenemos Goram ahí marcado en 053039 Es una población cercana al cauce del río La ruta está clara Vamos a salir hacia Whisky desde la base Que estamos en parking Vamos a salir hacia Whisky Hacia el norte Para cruzarnos la carretera principal Giramos a Sierra en el primer cruce Y vamos siguiendo la carretera principal Cruzando los puentes El de Musara y el de Tamir Y seguimos la carretera hacia el sur Hasta el primer cruce a derechas Que nos vamos ya para la entrada de la población objetivo Que es Goram, ¿vale? Quiero ver la altura en este pueblo Es bastante bajo, ¿no? Bajo de 1.400 1.500 A lo mejor nos interesa Es que hay muchos IEDs A lo mejor no Es que parece justamente el cauce de un río A ver, no hay millones de IEDs Pero sí hay más de los que habituamos a ver El viernes pasado vimos dos, por ejemplo Pues hoy va a haber más de dos Un jajo, agresor, un jajo Un momento, por favor Estaba viendo si derivábamos una fuerza Y cruzábamos el río Para dar cobertura con el Striker, por ejemplo Desde el otro lado O incluso que subiese Que siguiese la carretera Y subiese hasta la cota 1.549 Que está al eco de la población Y cubrirte desde allí Pero es mucha carretera Para... Y quizás es tanto desnivel Que no puede disparar hacia abajo, ¿eh? Sí, bueno Siempre puede salirse un poco la carretera Siempre puede salirse un poco la carretera Coger un poco la pendiente hacia abajo Y aprovechar la pendiente A ver, también vamos a saltar en ahí Pero bueno Eh... Vamos a saltar el de tiro Ya que estamos Somos poquillos Tampoco vamos a dividirnos Voy ahora a establecer los waypoints Cuando hagamos reunión con líderes Para esclarecer alguna cosilla Pero básicamente esa es la ruta Y tenemos la misión, ¿vale? Ir organizando lo que os falta Ya podemos salir del mapa Ir organizando lo que os falta Los vehículos Vais montando el convoy En esta carretera aquí delante ¿Vale? Como he dicho antes Pero bueno, repito Víctor 1 será Alpha Que llevará este Este primer Enra Que es el que está aquí cerca Que aparece en un autobús Eh... Víctor 2 Será Eh... Operará Charlie El... El striker Que es el que está en el parking No el que está fuera Y ya irá Unifor también dentro Y... Víctor 3 Será Bravo Que irá en uno de los handbys ¿Vale? De M2 No el del TOW ¿Vale? Os vais organizando Marcáis los conductores y demás Y que vayan sacando ya los vehículos Y la gente que embarque Los líderes luego que vengan aquí Venga Venga para el Humvee Que... Es... Debería ser este, el M2 Sí Vale Lupa, hay que meter algo en los vehículos Ahora consultamos Eh... Habría que... Lo de las raciones está ya Yo no tengo todavía el icono No sé si vosotros Igual, pero ya puedes acceder a Supervivencia Si lo haces con... Ah, es cierto, es cierto Vale, vale De hecho ya nos ha metido algo incluso Es solo cuando tienes el arma delante Dos de... Me aris Vale Sí Vale, voy a consultar tema de suministro Y... Hay caja médica Vale Hay caja médica Lo que no hay es la de suministros De munición Que tenemos aquí dentro Munición Para sobras A ver Suministros Munición Hay un Javelin Dos M136 50 Stannach Mucho... Bueno 15 de HD De 40 Vale Y bastantes cajas para la máquina Y... Y... Ya ve el impiso ¿Quién? Los operadores no llevamos Gaguer Lo tengo en cuenta Lo llevo solo yo, ¿no? Entiendo que sí Vale Pues... Y... 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 Tema de comida y agua Voy a preguntar A ver, dudas que tengáis Para que pase ahora al tomando Cada uno al principio Tiene dos raciones de comida Y una... Y una cantina Tres de comida y cantina Deberíamos llevar Claro Habría que llevar unas cuantas Por si acaso ¿Es un grupo cuando desembarquemos? Ahí en el vehículo ¿Es un grupo? ¿Sí? No me he fijado Cuando desembarquemos Mandarás a Rojo A atacar, ¿no? Supongo Eh... Que veremos Porque no sé si querrá Mantener a máquinas dentro O querrá que todo Cristo se baje Entonces nos moveremos juntos, ¿vale? Me refiero porque Como has puesto a Rojo Una conducir Y otra artillar Si quieres Me pongo yo a artillar Y así si tienes que hacer Equipo de ataque A ver, hombre A mí sí me gusta el médico Fuera de todo peligro Ahí, tío Así que de momento Voy a preguntar, ¿vale? Voy a preguntar Pero A unas malas Haremos el perímetro Cuando haya que pararse Duncan tú y yo Y ellos se mantendrán dentro ¿Vale? Ok Y... Ahí le iría a Sierra ¿Vale? Si quieres ponemos a Chama A conducir Y dejamos a uno rojo más No, no, no No, no, no Prefiero... Yo prefiero Chama Yo prefiero Chama Que tú te sientes detrás Sinceramente Para tenerlo protegido ¿Vale? Y si hay que hacer perímetro Y si hay que hacer perímetro Lo montamos los tres El perímetro Entiendo que cuando hagamos El asalto definitivo Sí que abandonaremos vehículos Pero es una cosa Que voy a preguntar No os preocupes Vale, vale, perfecto A unas malas En ese momento Se bajan Y tú y yo Cogemos el vehículo ¿Vale? Vale, perfecto Ya está Ok ¿Algo más que queráis Que consultemos ahí? Un momento no No, vale Pues nada Dadle un poco a la cabeza A ver si queréis meter Alguna mierda más en el vehículo Y por lo demás Esperad a que los demás Lo monten En la carretera Que teníamos al lado ¿Vale? Que lo había comentado Agresor ¿Ok? ¿Varías bien Poner una caja de lanzadores? Con que haya uno Y te joda El Enra Pierdo una escuadra entera Pierdo un tercio De la fuerza O con un interc O si no tienes Esta de aquí Que tampoco Ya te da unos metros Está cerca Y domina un poco Todo Sí, pero tienes que pasar esto Que ya es Que ya entras En terreno hostil ¿Sabes? Bueno, vas por aquí Arriba por la línea Justo la No sé Le damos el striker Que nos va a dar Mucha ventaja Con la técnica Sí Entonces Mi idea Siempre va a ser Que Que entre Alpha y Bravo Que coordienen Los asaltos ¿Vale? Y Charlie Se quedará más atrás Cubriendo tanto Con el striker Nosotros Uniford ¿Vale? La parte de Uniford Que está adentro Sí Y Charlie Con las máquinas ¿Vale? ¿Vas a artillar El striker tú? Sí, porque si Y Guildford se baja Artillo Y vale Y vale Ya le he dicho a Black Que cuando haya cualquier IED Cualquier cosa Se tiene que coordinar Él con Torres Que vendrá para adelante Y se juntará con él El tema De los saltos De IED Simplemente Los marcáis vosotros Naster Y como va a estar Black En ese primer vehículo Es el que va a delimitar En un primer momento Las zonas de seguridad ¿Vale? Si cree que es necesario Echar para atrás Pues estamos todos para atrás Y ya está Vale Sí, yo voy a hacer lo mismo Además con el conductor Que tú Que tú pones a torre de conductor Yo pongo a Black Que son los que se tienen que bajar Si hay cualquier cosa Canta ese lío De por malla global Hacemos la espiga Por Tuna ¿Vale? Y Y luego desactivamos Y ya está ¿Vale? Vale Si tiene Rack el vehículo Se meta directamente Y se va a seguir Cualquier alto O cualquier cosa Que lo cantes directamente Y no me lo tiene que pasar Por lo pronto Vamos a llegar a Whiskeypapa 6 Hacemos un Una base patrullas ahí ¿Vale? En ese inicio de carretera Vale Y Vemos desde ahí Como está el terreno Porque está un poquillo Esto es bajada Todo Es un poquillo en metros Pero Bueno Tiene bajada Esto parece que es Un caos O sea Todo esto es bajada Entonces a lo mejor Seguramente nos aproximamos A esta primera población Perdón A esta primera Eh Y desde ahí Controlemos un poco Toda la zona ¿Vale? Sí Porque esto estará más alto O sea Cuando estemos bajando por aquí Esto lo vamos a tener Sí Por eso Eh Controlamos desde ahí Y desde ahí vamos lanzando Los asaltos Y será a punto de El Alamogol Punto de Aranero Vale Eh Asegúrate de que Black Que va a ser el Único explosivo Lleva suficientes cargas Para todos Vale Mínimo 10 Para todo lo que hay que volar Mínimo 10 Vale Lo va repartiendo Vigila también Los otros vehículos Por si pueden pillar más Vale Se lo digo un segundo Sí que revise también Los otros vehículos Chicos una Puesta rápida Nada más Nos llevamos apoyo Vamos a ir un poco ciegos Pero bueno Cuando estemos con el asalto A tal Vas a querer que más o menos El Jambi Lo deje Fuera de tal Y saque toda la infantería O Sí Son distancias cortas Y vamos a estar nosotros cubriendo Así que podéis dejar el Jambi con nosotros Vale Perfecto Si lo veis oportuno Si queréis Por ejemplo Si os toca Tomar esta parte sierra De Efecto Lamp Pues os acercáis con él Hasta aquí Por ejemplo Sí, sí, sí Yo os voy a diseñar las zonas La coordinación Si oye Quédate con esto Pues me lo quedo Si lo que yo llevo Te lo llevas Yo estaré un poco también A lo que me diga Napster En los asaltos Exacto Eso ya a disposición De medio vuestro Sí, sí Sabéis lo que tenéis Revisad los inventarios Que hay lanzadores Y javelins Sí, bien Si eso estuviese ya Asignado Sobre todo porque Los inventarios Sobre todo del Jambi Bueno del Jambi Creo que también Los inventarios Están ya copados Pero si quitamos Un poquillo Ya se queda Para meter cosas Yo he visto Hay un javelin Un cohete extra Para el javelin Y un Y tres De Bueno AT4 De estos Vale En un principio Los AT4 Los repartís Y el javelin Se queda preparado Vale Lo podéis dejar recargado De puta madre Vale Pues lo vamos a dejar Voy a ir a que lo dejen preparado Oye Nunca en gestión A que se vaya preparando El tema de Quiero que se quede recargado El javelin Si puede ser Vale No sé si está recargado Ha copiado ¿Qué va a haber un problema Cuando pete El vehículo Bueno Esperemos que no pete Lo digo por las herramientas En la que Que no se puede No se puede Volver a meter Quizá Lo bueno sería Sacar la caja médica Poner Las herramientas Dentro de la caja médica Y así lo podemos Volver a meter Si está sobrecargado El vehículo No entrará O sea Podemos hacer eso Igual no lo tiene así ¿Sabes? Se puede hacer Ahora ya Si será el caso Sobre el terreno Pues tendremos Margen Vale ¿Lo que están desapareciendo A TES o Cómo va eso? He cogido yo uno Para la espalda Para llevar Vale Ah vale Ah por cierto Oficialmente estoy En mi primer día De vacaciones Oye enhorabuena Yo te estaba esperando La semana pasada ¿No? Me están acabando ya Oh cabrón Yo empiezo El lunes Vuelvo a tener Que está el 8 Pero Empiezo otra vez A trabajar Vacaciones ¿Qué es eso? ¿Se come? Oye lo que es Si La dura vida De un autónomo Eh ¿Habéis dejado El javelín Debajo del coche? No jodas Hostia ¿Quién ha pillado El javelín? No sé Claro ¿Por qué no entra? Hostia Pues hostia Hay que moverlo Porque mira Ahora se queda el otro Tío Me cago en la basta No hay que sacar La caja médica Tú puedes esperar Porque el javelín Ahora no entra Llevas tú No la espalda Ya porque lo acabo de coger Yo el que estaba en el suelo Alfa cuando queráis Pues Y tú llevas el otro Yo puedo coger otro también Coge el AT A ver Hay alguien que no tenga un AT ¿No? Que alguien coja el AT4 Que hay debajo de tal ¿Vale? Quédate la AT4 Píralo Ahí debajo de la rueda Píllalo debajo de la rueda Ah, vale Vale, quédatelo ya puesto Y nos piramos Vale Venga ¿Lo tengo puesto? Afirma Métete Sí Ya me lo pediréis ¿Estamos todos dentro o falta uno? Estamos todos dentro Vámonos Nosotros vamos detrás del Stryker ¿Vale? Uniform de Alpha Cambio Interrogo Roes en el combo de ahí ¿Permite? El Stryker debería ser Interrogo Roes en el combo de ahí Todo hombre armado es usted Hola Roes son cualquier tío armado Es hostil Confirmamos antes de disparar Vale, máquina ¿Y en población? Hay que matizar, eh, pues si no, nada bien Dime ¿En población permitido fuego graneado o no? Eh, agresor Dime ¿En población fuego graneado? Negativo Negativo Víctor 1, luz verde Confirmando Víctor 1 y Víctor 3 los pasos por los... Disculpa, va a cambiar ¿Tanto los ultimapas también, Lupado? Eh, yo te voy... Eh, dime Yo voy a ir confirmándolos Yo voy a ir confirmándolos No te preocupes con el dagger, ¿vale? Vale Los tengo visibles también, eh No, perfecto ¡Ustia! Una pregunta Hay que preguntarme Eh, es un par de eso Lupa, ¿a qué pillar información o algo? En principio no O sea, estad atentos La tarea es Sabemos que Gorama Hay uno de los mayores armaciones de roca Que los talibanes usan para financiarse Destruyan toda la infraestructura que puedan Y mermen su economía ¡Tienes prisa, eh! El combo es parte del operativo ¡Tienes prisa, eh! ¡Tienes prisa, eh! Empezamos bien Espérate No han cantado ellos el whisky Lo voy a cantar yo ahora Víctor 3 pasando whisky papa 1 Puede salir, eh Pues ahora va Es para mejorar Intenta pisar exactamente Donde pisen estos, eh Siempre he pensado Queda muy chulo Lo de estar ahí Y tener la posibilidad De disparar desde la parte de atrás Pero nada como sentirse seguro Dentro del puto striker match Quedas muy badass Y todo lo que quieras Pero... Que te digan No saquéis la cabeza Que esto está blindado Esto muere mucho Esto está mejor Os diría lo mismo Pero... No va a ser igual No, no Tienen el volumen El toqueo Me lo parece Dejo distancia Por si... Hay alguna cosa Afirma, afirma No han dicho nada Pero vamos a... Ahora consultaré Pero... En los altos Hace un poco de espiga A ver... Estamos llegando El Whisky Papa 2 300 metros Para Whisky Papa 2 Copy 100 metros Sí, es la punta del puente Afirma Víctor 1 Sobrepasando Whisky Papa 2 Al Macaum Estamos llegando al puente Deja un poco de espiga Sobrepasando El puente ahora Víctor 3 Sobrepasando Whisky Papa 2 Cambiate Buen bicho, eh Que tienen ahí arriba No he leído nada De civiles, no Pero bueno Si veis algo Avisad Ok Víctor 1 Whisky Papa 3 Punto de sobrepasar Cuidado, cuidado Sí, sí Lo que esto tiene Unos frenos guapos, eh Sí, sí Te dejo el coche clavado Hay un... Helicóptero ruso Ahí destruido A Echo No lo veo Víctor 3 Sobrepasando Whisky Papa 3 Es cambio Ahora sí El puente este, eh Un poco Clipeando aquí, ¿no? Se nota que lo han montado A cachos Reportan contacto a un clic Reportan contacto a un clic A 090 blindado A 090 blindado Vale No lo veo yo todavía Pero... ¿Tú ves algo, Chama? Negativo Disparos por las 9 Víctor 1 Víctor 1 Víctor 1 recibiendo fuego Desconocemos origen Aquí Víctor 3 Probablemente de eco Cambio Víctor 1 tiene visual Cambio Negativo de Víctor 1 Tiene que ser en el poblado, ¿no? Me imagino Sobrepasando Whisky Papa 4 No hay visual, claro Así que no voy a abrir Todo de momento Es de eco 100% Y algo cerca ahora Aquí a nuestra izquierda Hay algo fijo ¿Tienes visual? Si tienes visual Y nos están zurrando Le das Dale, dale Víctor 2 Aquí 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 Víctor 2 Sobrepasando Whisky Papa 4 Disparando a algún amigo A algún enemigo cercano Que nos habría fuego Cambio Víctor 2 Víctor 3 Recolpada en combo ¿Estás bien, Iler? ¿Estás peinado o algo? Estoy bien ¿Tú vas a cerrar bien? Sí Vale Espacito Está acojonando Que llevamos un rato Y no hemos visto todavía Ningún idea No quiero ser yo Mal agüero aquí No, 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 no Si Esta zona tiene más mal agüero Bueno, pasando el whisky papá 5, esto no lo era. Vale, ahora. Aquí Víctor 3, sobrepasando el whisky papá 5, cambiando. Y quédate dentro de la cómplera, que son las tres teclas, porque igual luego tienes que calibrar también el vector, que es un discrático, y te interesa el, y no es controlador. Es el primer operativo, ¿de dónde? Sí. Tengo una duda, ¿el Stryker realmente la calibre 50 del Stryker pilla munición del cajón que tiene al lado, o no pilla la munición de dentro del propio Stryker? En principio tiene que pillarlo del cajón, pero aquí no se pilla. Te pone por código y ya le... Oye, tendría más sentido, ¿no? Que hubiese una cinta que se metiese dentro o algo. Hay operativos que se han hecho así, de ponerla manualmente. Cuando se termina la cinta, lo tienes que salir y montarla por fuera, ¿no? Ya. Sí, en realidad... El Foyen está en que cuando se hicieron los modelos, según tengo entendido, necesitaban que tuviese un grado sobre protección química y biológica. Ah, claro, y si tienes una cinta que va afuera no haces nada, claro. Exacto, exacto. Fíjate. Pero eso lo pusieron fuera. ¿Cómo aprendemos aquí, eh? ¿Cómo nos lo estamos pasando? ¡Hostia! ¡Para, para, para, para! Vale. Ábrete un poco hacia la izquierda y todo el mundo fuera. Vale, fuera, 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 fuera. Ha cubierto. Ha cubierto. Todo se ha cubierto, cheque. Todo se ha cubierto. ¿Cómo ha estado? Cambio. Tiro un poco más de la izquierda y todo el mundo fuera. Eh, retraso vehículo, cambio. No arriesgues. Cambio. Ven atrás, ven atrás. ¿Tú me lo pago? Perímetro, perímetro, venga, chicos. ¿Tú me lo pago? ¿Duncan? ¿El médico es clínico? ¿El médico es clínico. ¿El médico es clínico? ¿Duncan, coge a rojo y llévatelo a altura aquí, a eco, ¿vale? Es coge a rojo conmigo. A ver, Chama, monta un puesto médico ahí detrás, ¿vale? Ya, subimos y ahora debemos pagar eso. Sí, sí, hasta que no deje eso de explotar no podemos ir a por él, ¿vale? Yo me lo pago médico para asistir en el Stryker, cambio. ¿Duncan, dime que estás arriba ya? Aquí, bravo, hemos montado un puesto médico a novenver de nuestro vehículo. Hasta que no termine de haber secundarias, no vamos a acercarnos demasiado al Stryker. ¿Copy? ¿Alpha? Sí, nosotros igual. Vale. Oye, Chama, yo ahora voy a necesitar un vistazo también, ¿vale? No sé quién hay aquí de médico. Mucha sangre perdida. Bye, bye. Eh, lo paguen, estoy yo también de médico, ¿vale? Vale, vale, pues tengo la pata izquierda, ¿vale? Sí, yo estoy con la pata izquierda, la pata derecha y el pecho. Al fondo, a 300 metros, 400 metros. Me pongo un torniquete. Si, cuando puedas me pegas una cosida, ¿vale? Vale, vale. Pero si no están alertados, mantémoslo, ¿vale? Sí, sí, me he puesto un torniquete. No sé si están alertados o están corriendo, pero sí que van con las armas en modo de apuntar. O sea, están alertados. Me imagino que por la explosión, cambio. Repíteme distancia y rumbo. Adelante, Alfa. Justamente en la parte que se va a pasar de la carretera. Y en la posibilidad de ir hacia lo que se tenía 9-1. Copy. Vale. Un médico... Escucha, HQ es prioritario. Voy para adelante, Tinke. Acaba... José, lo tienes ahí, ¿vale? Está a la mitad, ¿vale? Échame primero una cosida, porfa. Voy, voy, voy. Gracias. Bueno, daos presa. No es que no os podéis coser a vosotros mismos. ¿Y qué problema? ¿Ya te estoy cosiendo yo, Tinke? Bueno, escucha. Hay que mandar a un médico a por HQ. El que quede libre ahora tiene que ir cagando hostias para allá. Estamos en los libres. Pues... Vale, cósete, Tinke, voy para adelante. Vale, ok. ¿Desde cuándo es lo de que me puedo coser a vosotros? A ver, hace... 4 años. No, yo antes con... Son 4 no podía coser a vosotros. Vale, aquí sí. Eh... Amarillo yo... 2 yo tengo al delante. ¿Cómo estás ya? Me faltan las 2 piernas, un base amarillo. Vale, vale. Vale, vale. Duncan, pásame reporte de peligros cercanos cuando puedas. Repite, Dave. Cualquier peligro cercano, enemigos que tengáis controlados, etc. Apropiado, de momento no tenemos nada invisual, aparte de lo que ha reportado a Sierra ahora 050, pero no es tan invisual. Están detrás de una piedra. Copy, copy. 4-1 reporta que tiene a cuatro hombres en amarillo, pero la situación bajo control. Asimismo, informar que el mando recae en 2-1. Cambio. Recibido. De momento estamos manteniendo la posición del convoy. Tenemos un medio de cerca del Strider y estamos diciendo a HQ con la máxima prioridad. Cambio. Esas son los compis ahí en amarillo. 4-1, aprovecho para interrogar la situación de su médico, ¿dónde? Atendiendo heridos leves. Si es clave, lo llevo allá. A ver, se te quita el dolor a la palabra, ¿eh, Torres? Vale, actúe al negativo. Su médico sigue cargándose de los heridos. Yo veo en las edificaciones que hay a 2-2-0 con la térmica de Javelin y en esa población hostiles. Deben de estar a unos 300 metros o 400 metros. Es copiado. Entiendo que son las edificaciones de la población objetivo de Gorham. Entiendo que sí, no sé exactamente el punto en el que estamos al no tener a Adler, pero imagino que es la desaposición. Ya pues con el peso del Javelin. Tío, que lo he sacado para recargarlo, porque había dicho este que lo recargásemos y no lo he podido devolver, ¿sabes? Así que ya me he jodido. Si el Striker no se rompe, quizás puedes meter algo en el Striker para hacer huevo en el handi. Pues igual sí. ¿No se puede reparar ese vehículo? Más, deberías empezar a repararlo, si puedes. Por modo que hay gente en altura y por lo menos cuento de... Hay herramientas dentro. Torres era mecánico, creo, también. Copiado, copiado. Mantenemos de momento. Los dos son. Sí, el EOD y... Torres ya está bien. Vale, ya está bien. Sí, se puede reparar. A ver, eso ya tiene pulso. Está Black también en ello, coordinado. A ver, ya acaba de situar. Y a falta que le entre saque y demás estaría. Ya sé que ponerle combustible, alguna rueda o algo. Vale, yo, si hay algún médico libre, necesito, pierna, yo. Digo, ahora mismo. Pierna izquierda, me quito torniquete cuando me digas, ¿vale? Vale, ya. ¿Tienes mucho dolor, lupa? No, no, estoy fine. Aguantad bien. Vale, pues verde. Vale, gracias. Ahora. Seguir mete una de ti, ¿vale? He puesto, lo acabo de poner yo una ya, ¿eh? Sí. Tenía cierto de ir de pulso, así que le iría subiendo ya. Lo que pasa es que estaba algo... Perfecto. Y no me pérdida la cantidad de sangre. ¿Cómo va? ¿Se la ha puesto en alguna que tiene torniquete? No. En la que no, pero no sé si por la altura del terreno o algún rollo. No, no, levantando poco a poco, ¿eh? Yo es que antes le he ido entrando sin peor. ¿Cómo va? Vuestro nombre en Vereco con los 50 metros de caución. Le voy a quitar las torniquetes y se las metes en su mochila, ¿vale? Vale, copy, perfecto. Me han reportado que estaban viendo contactos a 220, pero entiendo que ya será la población. ¿Vale? Sí. ¿Dónde está el IED este? ¿Qué sería esto de aquí? Sí, esta mancha. ¿Y qué ha pasado? Hemos dado la curva, me ha parecido verla, pero desde dentro no se veía bien. Pues que, claro. Estás subiendo así, no ves un carajo y chao. He visto la mancha justo a girar la curva desde las 6 del vehículo, pero no me ha dado tiempo a ver esto. Esto era la hierba que hemos visto, que he dejado a un lado. Esto era el IED. Esto no era la hierba que había en medio de la carretera que he dejado a un lado, que me ha metido por la izquierda. No lo sé, porque yo no... Lo digo para que os quedéis, porque más o menos actuarán igual, por si volvéis a ver este tipo de comportamiento. Claro, claro. Por eso estoy diciendo a Blanco, decía que no había visto nunca uno. Había hierba en la carretera, la he dejado a la derecha. Me he metido por la izquierda, bueno, me guiaba. Bueno, pues cuando hacéis esa maniobra intentad avisarlo, ¿vale? No sé cómo... Un contacto esporádico por 3-4-0, lejamos. Copiado, solo falta aquí levantar a uniforme actual y el striker creo que ya lo han reparado, así que no tardaremos en movernos. A cierrar, vuélvete, vamos a montar la 50. Y el striker está ya operativo, y ya se ha quedado en cambio. Voy, cambio. ¿Que ya está esto arreglado o qué? Pero se ha quedado de añadir. ¿Que se le ha dañado la estructura o qué? ¿Le ha dañado el striker? Hostia. ¿Dime? Me subo y cubro la parte de las 6 del avance. Cubre de whisky, ¿vale? Que no tenemos tantos ojos ahí. ¿Me puedes enviar a un médico para que me invite el brazo que... Ah, sí, claro. No me lo digo, no hemos visto nada. Me hemos parado ahí un poco porque nos estábamos rayando con las líneas de la carretera, de la estructura. ¿Garbía? Dime. Escucha, a ver si me puedes echar un vistazo a Sierra. Sierra, que está otro vehículo. Bájate, bájate. Desembarca a Sierra. Oh, entro yo, entro yo. Mejor entro yo. Sí, sí. Ya te atillo, ya te atillando, ya te atillando y entro yo. Es que está el equipo de máquinas, solo para que sepa. Está el equipo de máquinas en la curva November, ¿vale? Las 6 las tenemos cubiertas. Vale, quítate el torniquete cuando puedas. Perfecto. Vale, pues nada, voy a esperar a que levante HQ. Voy a asomar a 3 de los míos a la población porque ya desde la curva en la que tenemos nuestro vehículo parado, de la cota 1, 4, 8, 3, la ven prácticamente, ¿vale? Así que les voy a decir que asomen, que avancen hasta Agus y va para 6 a pie y luego avancamos el vehículo de trap, ¿vale? Ahí está, estoy ya. Ah, aguanta, Agressor, un momento. No, no, tienes muy poco dolor. No me sé yo ahora, no, hombre. Esto, no tengas vicio. Esto se te recupera ahora solo, si eso... Agressor, justo le estaba diciendo a Gil por lo que iba a hacer con los míos, si te parece bien. Acercate, acércate en el enra. Eh... Agus y va para 6. Ya estoy, hasta el 6. Es de Agressor, ¿vale? Pues voy para allá. Hasta luego, tío. ¿Oye? Vale. ¿Torres está operativo allá? Grupa, todo perfecto. Vale. Monta el perímetro ahí con Jambi. Está prácticamente, sí. Estás ahí cubriendo toda la pelota. ¿Hay alguno más que esté en amarillo, en todos verdes? Vamos a... Sí, hay gente por arriba con el océano, revisando, ¿no? Un informativo de uno verde. Ah, no han visto nada. Dos verdes, verdes. Es por el tanque ese que... Sí, por el de atrás. Exactamente. ¿Eso es de Bravo? No, eso... Sí, afirma, afirma, perdona. Pues nada, vamos a esperar un poquillo que se acerquen estos al 6. Sí. Ahí han contado algún contacto hacia 5-0 detrás de todo esto, pero vamos, ningún peligro. Y ya estaba... Con la térmica del Javelin se veía algo de actividad en 2-2-0, que entiendo que será Goram. En el Whisky Papasis creo que justo hay un Humvee como que se ha... La han volado y está destruido. ¿Eh? Puede servir como cobertura, ¿vale? ¿Se ha visto? No, está escacharrado ahí. A ver, se me hizo algo alfa. Vamos a... A nosotros, no. Alfa... Alfa está avanzando con gente por fuera. Sí. Así que... Ahí tendremos más cuidado. Ir avanzando con... Disparos. Cuidado, ¿eh? De 2-2-0 suena. Alfa, me confirma el fuego. Afirmativo, hay disparos. Todavía no conocemos el origen, cambia. Acércate con el enrao, Charlie. Corre, suena. 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 Acercad vosotros con el Stryker. A ver si le zumbáis con la térmica. Reagrupad todos con nosotros. Mantened un poquillo aquí, bravo. Sí, copy. Yo mantengo altura aquí. Cuando estén ahí delante, nos acercamos. Copy. ¿Cuál actual? Dime uno. Dime uno. Al entrar, cambio. Corre, suena. 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 Corre, suena de guisky, papas 6. Vengo rápido. He visto uno con la pata roja. No sé si estará bien, eh. Es otra. Es esta. Vamos a mantener aquí en lo que avanzan, ¿vale? En cuanto nos den el visto bueno, embarcamos en handbie y nos regrupamos con ellos. Ok. Est до . Puedo. Escucha tú, yo no tengo hueco para ti en handbie. No, ahora voy aровце. Ah... Uyuyuy Uyuyuy, ahí... Uniforme, Uniforme, de Alfa, cambio And... Necesitamos fuego de 2-2-0 en Whisky VAPA 6 Y hay un cráter muy sospechoso también en Whisky VAPA 6 Necesitaríamos EOD, cambio Acaba de llegar Charlie con el Striker a dar apoyo Que coordinados entre los dos, eliminados la amenaza y... Y asegurad Whisky VAPA... El acceso a Whisky VAPA 6 No hace falta que entréis al punto también Precedido, mantenemos posición del ENRAP El Striker que busque con térmica Y en cuanto esté el EOD con nosotros, coordinamos Está el terreno por ahí por la derecha, tío Sí... Tampoco te creas que... La verdad Sácate el rifle tú, que me dan miedo que venga algún cabrón Ah, gracias Uff... Yo me acuerdo que va a tener la mira puesta... El... En PICTURE En PICTURE El... Víctor 2 entablando combate... En cambio He copiado... Charlie, tenéis permiso para desplegar la máquina O sea... Os iba a mandar que flanqueéis un poco por aquí ¿Con el Hamby? Sí Eh... Vale... Veo una población... Bueno, esto es el complejo que estamos viendo... No, no... Eso es lo que estamos esperando... Baja el EOD... Cambio ¿Qué quieres que me meta un poco por aquí? Ok... Hasta que no neutralice la amenaza... No... Baja el EOD... Vamos a... 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 Baja el EOD... Lo primero... Sí... Acercaos a... A esta primera... Vale... Me llevo el Hamby, ¿quieres? Sí, llevo el Hamby... Sí... Entiendo que esta que estamos viendo aquí... Debe ser aquella... Sí... Vale... Voy directo a esta... Obvio el complejo este... Sí... Acercaos a... Lo que tengáis más cerca... Si... Dejare un poco el Hamby y luego me muevo... Vale... Exactamente... Regrupamos el Hamby... Regrupamos el Hamby... Regrupamos el Hamby... A toda la malla... El equipo de... Veraco... Se va a acercar a... Las poblaciones... A... November... Whisky... De Whisky Papa 6... En carretera secundaria... Aquí... Lo he tenido de alfa... Vale... Embarcamos... A ver... Miramos mapa... Estamos en mapa... Vale... Esta es la curva donde ha petado el Striker... Vale... Nosotros estamos aquí... Vamos a abrirnos campo a través por aquí... Ok... Y... Vamos... Vamos a llegar aquí... Quiero que aseguremos esto, esto... Y luego vamos a empezar a bajar a Sierra... Para ayudar con el flanqueo... El resto de aliados deberían estar por aquí... Copiado... Vale... Da marcha atrás... Para abrirnos hacia la derecha... Vale... Vamos a ir campo otra vez... A ver... Si no entiendo mal... El primer complejo será ahí... ¿No? Si... Es el que tenemos a nuestra... Si... 3-0-0... Aprox... Vale... Ábrete un poco a la derecha... Que la máquina esté atenta... Si... Lo ves... ¿No? Por el momento... Yo no... No reporta... Que se ha desplegado... A... Whisky... Del convoy... Calma... Cuidado... Cuidado con su sierra... Que tenemos contactos cercanos... En los que lo paséis... Entre... Ojo... A su sierra... Pégalo a la pared... Pégalo a la pared... Máquina atenta... Máquina atenta... Vale... Alto... Bien... Vamos a desembarcar... Máquina aguanta un segundo... A ver... ¿Estamos bien? Vale... Máquina abajo... Duncan... Rojo por la derecha del complejo... Vamos a asegurar... Rojo conmigo... La entrada estará al otro lado... Vale... En la pared del otro lado... A Whisky... Chama... Tú y yo... Vamos a coger la izquierda... Copio... Charlie... Los Blues... Van a pasar por su November... Cambio... Copiado... Estamos teniendo combate... A rumbo... 2-2-0... De momento bajo control... Cambio... Vale... Chama... Vamos a mover el Humvee... ¿Vale? Voy a mover el Humvee... Con Chama carretera... Vosotros seguirá asegurando... Los complejos... Y moveos a sierra... Al siguiente complejo... Voy yo de... Artilleros... Ve por la derecha... De la casa... Combate en modo guerrero... Muy dispersos... Cambio... Súbete... Y por la derecha... Cambio... Vale... Aquí hay que girar a la izquierda... Que está como... Hay una carretera aquí... En principio... En el caso... Lo voy a marchar... Al... Vale... Bravo... Bravo... Unifor... Cambio... Adelante... Confirmeme cuando llegue a... La población objetivo que le he marcado acá... Copiado... Aquí Bravo... Estamos asegurando el primer complejo... Moviéndonos hacia... Sierra... A la edificación que queda suelta en carretera... Copiado... No vamos a la edificación... No se ha ido... A ver todo lo que pueda aflojar... Avanza... Despacito... Adelante... Vamos a despejar esta casa que queda aquí... Copiado... Alto... Alto... Copiado... Dadle rápido... Están tirando a la derecha... Están tirando a la derecha... De la... De la... Sobre el fuego por las... Nueve... O por las tres de la puerta... No chicos... Saltamos a las diez de casa... Rápido... Copi... Avanza... Avanza por la izquierda de la casa... Vamos... Vamos... Avanza... Avanza... Vale... Seguimos avanzando... Coger la izquierda del Humvee... Despacito... Despacito... A ver... Alto... Un segundo... Para Uniform... De Bravo... Casas aseguradas... Interrogo... ¿Quieres que avance hacia la intersección de mi sierra? Cambio... Afirma... Vaya avanzando poco a poco... Nosotros nos encontramos desplegados alrededor de Whisky Papa 6... No tienes... Vale... Vamos poco a poco... Escucha... Duncan... Quiero que te saltes a las rocas que tenemos a las doce... ¿Vale? Venga... Vamos... Sí... Vamos a cubrir el salto... Hay aliados a nuestro sierra... Ojo... Aliados a nuestro sierra entre las rocas... Estás lejos... Estoy buscando... Pero no estoy viendo... Yo tampoco... Veo que los que nos disparan... No... Avanza... Avanza... Ah... Lo veo... Quieto... Quieto... No te muevas... No te muevas... Abatido... Vamos... Dale... Dale... Alfa... Alfa... De... De Uniform... Copiado... Ponemos a escanear... Ir avanzando poco a poco... Tenemos que empezar a cubrir un poco la población... ¡Alto! 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 Ese alto era para el conductor... Seguida moviéndos... Continuamos hacia el sierra... Los trazadores... Ya está... Vámonos... Avanza... Ábreme un poco a la derecha... ¿Ves dónde están? Ábreme un poco a la derecha... ¡Quieto! 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 ¡Para no puede hacer, no?! ¡Buffen! ¡Toda la mocha! ¡Adelante! Vamos a ver si tengo un grupo de rocas... ¡Peroitario! 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 ¡Plindado enemigo! ¡Plindado enemigo! ¡Plindado enemigo! ¡Plindado enemigo! ¡Duncan! ¡Duncan! ¡A 50 metros está! ¡Está a 50 metros! ¡Charley preparado! Coge máquina, chama, me bajo Llegando a vosotros por la carretera Humo rojo blindado, humo rojo y blindado Blindado en humo rojo a nuestro sierra Aquí Alfa blindado a la vista, preparando a test Estoy a vuestra izquierda, ECO, ¿vale? Si dejo de contactar estoy ahí Invisual Chama, ¿estás bien? Uno verde Chama, háblame Chama, verde Vale, joder, me he cagado Te rogo, no, he tenido el blindado, con el humo el diablo y no funciona No sé, negativo de momento Listo, coger altura en las rocas que tengo a ECO, coger altura en las rocas que tengo a ECO, rápido Aquí, 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 a estas rocas, coger altura, coger altura, rápido A las rocas Parece que le han dado, ¿eh? Parece que le han dado, copiado Vale, chicos, he visto un contacto por 2-3-0, ¿vale? Duncan, aquí posición de fuego, ¿eh? Posición de fuego aquí Charly, de uniforme Charly, no tiene visual directa con el blindado, pero tiene explosiones, ¿dónde estaba? Lo damos por destruido, cambio Caído Confiado, líder de alfa ha caído Charly, intenta asegurar el crimen de los seres de la secundaria Confiado Permiso para que se acercan para ayudarle, cambio Fuera de población, sí Charly, intenta asegurarse de esas secundarias, cambio Bravo, de uniforme Aquí, bravo Me confirma su posición en el cruce, cambio Bravo Aquí, bravo, ligeramente a sierra del cruce, cambio Actual de alfa en pie, confirmo blindado destruido Cuidado blindado destruido, alfa Copiado, bravo, posición, a sierra del crucero Aquí, Blue ¿Ves algo, Chama? ¿Qué? ¿Ves algo? Negativo Bájate de momento, ven aquí con nosotros ¿Estamos bien? Todos bien de momento Vale, mantenemos aquí Sí, sí, mucho cuidado, ¿eh? Sobre todo tú, Duncan, que estás ahí Creo que ha caído, ¿eh? Creo que ha caído Creo que sí, creo que sí Ah, firma, digo, recorceda hasta la carretera de... Que va de Coa Whisky Creo que ha caído, ¿eh? Me ha perchado Ya, ya, tranqui, tranqui Los tenemos aquí justo en el... Están puesta abajo en el valle que tenemos a Sierra Whisky seguro Porque los oigo ahí O sea que mucho ojito, ¿vale? En cualquier momento nos vienen a hablar de su señor y Salvador Mahoma, ¿vale? Uy, de nuestro flanco izquierdo ha venido alguno A ver si nos cubren eso Eh, chicos, chicos, chicos Aquí abajo justamente tenemos, ¿eh? Pues ojo, ojo Están cerca, ¿eh? Nunca ten cuidado que te van a peinar, ¿eh? Nos van a descotar por aquí, ¿eh? Nos van a descotar en cualquier momento Mucho ojo Chama, tú estás ahí, ¿no? ¿Con los árboles? Sí, aquí, con los árboles Justo aquí abajo Van a empezar a descotar, ¿eh? Van a empezar a descotar Rumbo correcto, más o menos 2-1-0, 2-1-0 Puede que ha abatido, ¿eh? Puede que ha abatido el de 2-1-0 Aquí bravo para la malla Enemigos a punto de descotar por la carretera Sierra Whisky Mucho ojo Ojo con esas granadas, Iler, ¿eh? Entiendo que tienen que estar en la situación también Oh, han peinado un can Han peinado un can Sí, sí, ojo Nos van a empujar ¿Me ha caído? Primero empujar Primero Primero los enemigos, ¿eh? Ojo A Sierra nos han peinado de la izquierda Mucho ojo Cubro, cubro, cubro Sácalo, sácalo No, 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 no No se saca todavía porque el tío sigue disparando Como te pongas ahí nos van a peinar a todos Mucho ojo Ya, 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 efectivamente Está Sierra Whisky Hay que enfocarlo Aquí bravo Tengo un contacto a Sierra Whisky Que está suprimiendo bastante mi posición Lo veo, lo veo, lo veo En el árbol Dos, dos, tres, cero Abátelo Bravo Tiene luz verde para proceder Nos lanzan cuarentas Nos lanzan cuarentas, ¿eh? Recula un poco, Iler No quiero que te peinen Tenemos... Vale, vale Vale, vale Vale A Sierra Saca a Duncan Iler Mantén cobertura Me encargo Tranquilos, tranquilos Vale, Chama Dile dónde te lo tiene que llevar Que estés a salvo No, no, no Más aquí, más aquí Ahí te van a peinar Así es, rapaz Derecha, derecha, derecha El 40 me ha dado, ¿eh? La metralla Tranquilo, tranquilo Bravo Aquí bravo Reculando poco a poco Sacando un herido Estamos en retroceso Pero tenemos que sacarlo Es copiado Si es prioritario Me he mandado un mensaje Y salimos para allá Con este Es copiado De momento mantenemos Bien Verde Vale, Iler Recula un poquito Te quiero en cobertura Copi, les están subiendo He tirado una... Ve a tu izquierda, Iler Ve a tu izquierda Ve a tu izquierda Aquí tienes un poco de cobertura Si algo viene a peinarnos Te lo cargas Levántate un poquito Vigila Sierra Whisky Si algo empieza a venir por ahí Para peinarnos Te lo cargas Desde aquí Poco justo voy a ver Los voy a ver Ya no, tranqui Pero es que no quiero empujar Porque el resto de unidades Se han reculado un poquito Para tratar heridos Vale, no vamos a ver Vamos a avanzar Vamos a mantener aquí El flanco como campeones Vale Aquí sí Vale Cinco minutos para Duncan Vale, copiado Buena Duncan Coca-Cola Descargo Verde Si ahí yo sé que Lo que te pide el cuerpo Es saco a Duncan tal Me muevo Su puta madre tal Pero ahí Lo que hay que hacer es Si le han zumbado en ese sitio Y el tío sigue disparando Como te pongas tú Te va a zumbar a ti Lo primero es cargarse al tío O suprimirlo Para que tenga que cambiar posición Y luego sacamos a Duncan ¿Vale? ¿Habéis visto donde lo hemos matado? Venían de Sierra Whis que han empujado Una patrulla Al menos había... No, 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 pero estaban cruzando y ya estaban dentro de la carretera Sí, 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 sí Aquí abajo de la roca tiene que haber uno muerto Negativo, está en el árbol este que tenemos aquí delante El de 2-3-0 Vale, vale, vamos a mantener nervios de acero si quiere empujar el tío y enfocarnos... Tiene que empujarnos él Nosotros no empujamos Contacto izquierda Abatido Limpio Vale, lupa Verde Estoy verde Debía ser ese Pero no perdáis de vista Esa curvita ¿Vale? Van a intentar aparecer Esa curva La tengo pillada yo La tenemos controlada ¿Vale? Yo tengo la izquierda Si aparece otro capullo Lo vuelvo a tumbar Bravo, de Unifor, cambio Aquí, bravo Me confirma retrocedida hoy cruce y se encuentra recuperando heridos, cambio Aguanta, Duncan, aguanta, aguanta, aguanta Duncan en pie Aguarde Negativo, estoy a November Whisky exacto del MRAP de Alpha Tengo a punto de recuperar al herido Abatidos dos contactos que intentaban flanquear por la derecha, cambio Lupa, todo perder Ya lo siento, lo pago a ti No, no, coño Duncan, tío O sea Voy a recular, ¿vale? Escucha, voy a recular para hablar con agresor Mantén aquí, ¿ok? Sí, copi Reculo Blue Blue, blue, blue Aquí Vale Tengo aquí Sí, sí Copi Tengo la curva ahí que nos han intentado pillar un poco No, no, no Te dije, o sea, había avanzado un poquito Sí, sí Si quieres reculo, ¿eh? O sea No, no, queda He avanzado porque he visto justo a Napster Y hemos visto lo del tanque ahí Y hemos Dime Estamos ahora mismo desplazados Se está cubriendo Toda esta zona está cubriendo Alpha Charlie está un poco desplazado en el medio Donde estamos ahora Copy Con el Striker y las máquinas Y tú estás por aquí Yo estoy aquí exactamente cubriendo este flanco, ¿vale? Vale, lo que vamos a hacer va a ser Tú mantienes ese flanco por ahora ¿Vale? Que no nos vengan por esa carretera y toda esta zona de aquí Del otro lado del río Copiado Y nosotros vamos a pulsear hasta este edificio Y esta línea Han hecho una línea de trincheras por esta zona Copy Así que vamos a acercarnos desde con Alpha Sí, aquí Acerca hasta intentar coger esta edificación Vale Una vez que esté asegurado acercamos el Striker Y lo ponemos en buen sitio Y vosotros nos aseguráis este flanco Si una vez que tengamos esta posición tomada Vosotros os podéis ir ganando sitio aquí Vale, copiado Esta es una... Esto es cota Sí Esto es cota A lo mejor incluso desde aquí también se ha tomado bien Pero es esto ya un poco lejos Es que no sé desde ahí A ver Pero bueno Desde aquí controla todo este valle de aquí Yo veo esta zona de aquí El valle como tal no lo puedo ver Porque esta vegetación de aquí no me deja verla, ¿vale? Esto es vegetación Sí Aquí hay bastante vegetación no deja ver Solo puedo ver a los que descotan por aquí, digamos Porque aquí hay una cotita justo en la carretera Intenta mantener esa posición para que no escote Eh... Vale No, sierra... Sierra eco... Eh... Yo mantengo cuando me digas si quieres eso Puedo avanzar por la carretera un poco Si quieres que me meta en el valle Pero es un poco más peligroso No, no, no Por lo pronto vamos a ganar otra vez la misma posición Sí, sí Antes que teníamos antes del tanque Y aflojarla Y ahora metemos al Striker y aflojamos Copiado Y... Nos han filado cuarentas, eh Y han caído bien Hay que tener cuidado ¿Está tica? Para ganar un poco de terreno No, no, que diría que no De rifle, de rifle De GP de la escuadra, ¿no? 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 Pero es que, claro, eso ya es que Si llega al cuarenta llega al RPG Y eso sí No he visto RPGs, eh Yo al menos a... Llevad la infantería por delante Bueno, en este caso Nosotros vamos a ir Un poco más despacio Pero alfa que lleva Alfa... Se ha movido, ¿verdad? Alfa lo tengo yo Tengo tres integrantes Moviéndose hacia el edificio Incluido actual Y dos integrantes en el entra Preparados para avanzar Eh... Lupa, dile que vayan Que se aseguren de eso Porque tienen a Blues Que aseguran el flanco de... O sea, yo man... ¿Quieres que mantengo? Sí, mantengo Yo mantengo Cuando tú me digas que avance Me dices dónde Yo avanzo, ¿vale? Y me dices si quieres Que avance con el Humvee Y todo eso, ¿vale? O me muevo aparte El tema del Humvee Lo que ha dicho Guildford Infantería por delante, ¿vale? Vale, copiado Eh... Voy a mover a Torres ahora mismo En cuanto alfa Llegué a la edificación Que ya está allí Voy a meter el Humvee Aquí por este Entre la carretera Y la edificación, ¿vale? Por esta zona Vale, la metré por aquí Entonces, ok Bueno, yo mantengo ahí Y cuando me digas lo que quieras Yo muevo, ¿vale? Voy Reagrupando ¿Cómo vamos? Alfa de... Vale Vamos a... Vamos a coger esta curva Vamos a coger esta trinchera ¿Vale? Eh... Vamos a dejar de momento El Humvee un poco... Le digo al Enraf Que comience el avance Puedes subirlo aquí A ver... No... Un coñazo Negativo Deja que avance Si, ve con rojo Yo ahora pues Para... Porque tenemos presencia De repente Si, 40 milímetros Vamos a dejar la infantilía delante Precibido Dejo 30 segundos Entre el Striker Y el Enraf Cambio Vale, ven, chaval ¿Eh? A ver, cojo Que por aquí A ver si va a haber algún capullito más Uniform... Uniform de Alfa Cambio Adelante Cojo la segunda trinchera Alfa ha tomado edificio en cota Con 1, 4, 9, 6 No tenemos... Ningún contacto en visual Desde el edificio Cambio Propiado Uy Estamos recibiendo fuego Charlie Vamos a avanzar al Striker Y el Enraf Cambio Vale, ellos van a coger El flanco izquierdo nuestro Para avanzar hacia los complejos Que hay en la cota De 1, 4, 8, 5 1, 4, 8, 4, ¿vale? ¿Listo? ¿Tenemos complejos ahí? Hay un... Sí, aquí Este de aquí O sea, van a empezar aquí Primero van a hacer una línea Y luego van a empezar a avanzar Nosotros vamos a cubrir de momento El flanco de derecha ¿Listo? Charlie informa que en alto En visual con el Enraf Paso a hacerle gestos ¿Qué mal está la policía? ¿Qué mal está la policía? ¿Qué mal está la policía? ¿Qué mal está? ¿Qué mal está? Ahora mismo entiendo Que estamos aquí Eh, no Estamos aquí Vale Mejor RPGs, ¿eh? Dedígate a Mara y Rafa Voy por aquí a mi Estoy por aquí, no me duele Lupa Vale, está por aquí lupa, ¿no? Dime Lo tengo aquí, detrás de esta roca, porque no lo puedo subir aquí Vale, vale, guay La mierda, la cota esa, ¿verdad? Tenía que hacer el pueblo en el valle, tío Pues nada, va a tocar cubrir, ¿vale? Porque quiero avanzar, quiero meter la primera población y hacer el... Sí, tranqui No te preocupes, nosotros estamos... Nosotros para cubrir estamos bien aquí, luego cuando quieras nos movemos con el Hamby ahí y lo podemos dejar ahí Tenemos al Striker abatiendo gente suelta en aquella colina de sierra Vale, copy Pues ahora lo que me gustaría es pedir ahí un ataque de artillería y que ahora se te desagota Sería espectacular, además He ido avanzando un poquito de vez en cuando Y... Bueno, pero es que de aquí me contraí la carretera Me parece muy mal Claro, si yo voy avanzando... No, no, es que estáis en buen sitio Creía que la carretera estaba más lejos, pero es que está aquí al lado No, no Vale Voy a adelantar un poco el Hamby para tenerlo más controlado aquí Sí, sí que esto no lo puedo controlar Y... Lo que pasa es que... Digo, por ejemplo Eso... Eso que es como un manchurrón podría ser un ED Sí... Bueno, desgraciado Vamos... No hay gente por eco de nuestra posición ¿A qué se debe? Cambio Agresor, bájatelo un poco que estamos escuchando desde el inicio Es que mueve gente por eco, ¿eh? Ojo eco Ojo eco Que... Pues nada, eh... Mantened un poquillo aquí Sí... Vamos a meternos por la izquierda todo lo que podamos hasta el complejo ese Que es aquel de allí, que se ve lo han dejado Y una vez que esté eso, vuestro paso va a ser meteros, ¿vale? Os cubrimos, pues, vuestro avance Sí, yo mantengo aquí, copi Vale, vale, vale Cubrid ahora el avance de ellos y luego será al revés, ¿vale? Copi Avanzad con el Hamby si queréis, lo metéis aquí para que tenéis fuego, ¿vale? Vale Va, voy a ver si lo puedo subir Voy a intentar subirlo por aquí, ¿vale? Chama, vente ahí, me haces de artillero Vale Vale, chicos, les cubrimos el salto a los compañeros Voy a intentar subirlo... ¿Me avisas? Vale Vamos Voy a intentar subirlo por aquí, estate atento Esto es toda roca Es que me preocupa que hay algún manchurrón, ¿sabes? Que sea... IED Empieza desde atrás Igual por el... Ah, mira Aquí, 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 aquí tienes a la izquierda Sí, por aquí, por aquí Perfecto Voy a pasar por delante de vosotros, eh, ojo Vale ¿Te hablo así? Sí Vale Vamos a dejarlo aquí Si Vale Si no te va a molestar Vale, abajo Chama Voy Eh... a Sierra, subete Voy A ver si alguno... Arriba Ostia ¡Marico! ¡Marico! O... Rico, o que... Ya estás robando Estoy aquí, robando Grupago Dime Permiso para coger provisiones Medias... De... De... Cargadores y tal Ah, pues si necesitas, sí Dale Dale No sé si lo vaciamos un poco Y meto el javelin Eso es un tirador Ahí a tomar por culo Estará por esas casas De ahí ¿Ves? Ahora ya no has escuchado nada, ¿no? ¿Duncan? No, no se oye nada Está muteando Vale, perfecto Nada, que se me colaba ruido de casa Ah, ok, ok A ver... Alfa se mueve al complejo Charlie va a avanzar un poquillo más Que hay mucha distancia de que al complejo Lo va a avanzar un poco más Va a tener el flanco derecho de Alfa Vale Y voy a mover el striker un poco, ¿vale? Para avanzarlo también Debe haber un tirador por el complejillo ese Porque cada vez que pasáis un poco por esa zona Está intentando rearle algo Vale, lo dicho Mantenéis aquí un poquillo En cuanto Alfa esté por allí Os diré de... De mover al complejo Por la carretera, ¿vale? El avance por la carretera Como lleváis el Humvee Hacedlo solo con conductor de artillero Y el resto fuera Y vigilándolos en la carretera, ¿vale? Copy El tema de Eder, ¿vale? Que como pille... Como pille esto un Eder Son marcas de tierra Una botella Que esperamos ver Porque antes han saltado uno Es que no lleváis especialista, ¿verdad? No Pues revisadlo, ¿vale? Acercaos un poquillo Y si tenéis a la mínima sospecha Me decís y se acerca el EOD Que está aquí detrás Vale, copy Me lleváis a mí Tú nunca más o menos sabes Qué pinta tiene Qué pinta tiene... Un IED de estos, tío O sea, sí... Bueno, suele ser tierra removida O consura O cosas por el estilo Normalmente ves algún cable por ahí Y igual Copy, copy Y se ve, se ve como La cabeza de una artillada, ¿sabes? Como lo de la película esa De Hard Locker Sí, sí, pero si no se ve No se ve Es que los que yo... Oh, contacto por el bosque Joder, lo he perdido A 210 210 abajo, ¿vale? Estaba moviéndose por el bosque A 210 Joder, lo he visto por un punto segundo ¿Lo has visto? ¿Estás suprimiendo o has visto algo? Nada, nada, toda la malla Alfa... Lo veo Nos van a joder esos Mucho ojo, ¿eh? Está por 2-1 Copiado, tenemos... Charlie también ha reportado Tranquilos, tranquilos Buscar Calma, calma, calma Vale, eliminado ¿Otro, otro? Le he dado, a ese le he dado A ese le he dado Pues es una patrulla Porque han pasado O se ha puesto a dar vueltas por ahí O son un... Sí, está pasando otro Está pasando otro Está pasando otro Hacia la derecha, ¿vale? Nos están intentando flanquear Copi, me quedo a la derecha del árbol Vale, vale, vale Tranquis, tranquis Mantenemos el perímetro Y estamos bien, ¿vale? Calma Para Uniform de Bravo Solo informarte de una patrulla Ya de unos 5 o 6 de momento Que hemos spoteado Y estamos intentando batir Nuestro flanco derecho Copi Copiado, patrulla por el flanco derecho Si necesitan apoyo Díganlo que tenemos el strike Que avanza un poco Vale, vale Vamos con calma No quiero que de momento Tomemos agresividad, ¿vale? Vamos a esperar A que vuelvan a buscarnos un poquito Creo que no iban a por nosotros, ¿eh? Creo que se estaban dirigiendo al... A parte del baño Sí, a los compañeros Porque estaban como yendo Hacia nuestra izquierda, ¿verdad? O sea, cuando les hemos disparado Han reculado Y han tirado al derecho Sí, sí, sí Pues que se prepare Uniform Vamos con calma ¡Hey! RPG, RPG, RPG! ¿Dónde, dónde, dónde? ¿Dónde, dónde? ¿Dónde está perdido? A 200 Rumbo a 200 Está justamente delante del blindado Abajo Prioritario para Uniform La patrulla que te comentaba A 2-4-0 de tu posición Hemos visto un posible RPG Ojo, lo tiene en las manos Ojo, lo tiene en las manos No lo tenemos en visual del todo Lo he perdido, ¿eh? Sub... Me cago en... Vale, rojo, rojo, rojo Adelante, vosotros dos Vale, dejo la máquina Quiero la máquina puesta Confírmame, confírmame Sí, eliminado Vale Para Uniform de Bravo Me confirma eliminado, cambio Afirmativo, afirmativo Chama, máquina, a hiler abajo Digo, a sierra, abajo Chama, máquina, vigila ahí abajo, ¿vale? Vale, Duncan Mira, vamos a hacer una cosa O sea, te vas a meter por la carretera Con mucha calmita Y aquí hay unas rocas a 2-1-0 Con un árbol Quiero que eches un vistazo Me verificas que no me queda nada vivo por ahí Y reculas Vale, chicos, recarga táctica rojo Nos vamos Ojos abiertos, ¿eh, Chama? Ojo, 1-9-0, ¿eh? Que bajaba por ahí Ahora me lo tapa, ¿eh? El árbol que tengo delante Puede haber algo por ahí, ¿eh? Mucho ojo Con mucha cautela No arriesguéis todo a la vez El EOD está en camino Va a hacer contacto con Charlie Y de ahí parte hacia Alpha Hijo Ah, firma Charlie a medio camino Van a quedar a vuestro sierra, ¿vale? Al otro lado de la carretera Y al otro lado de las rocas Sierra Bravo Adelante Estoy viendo que está avanzando por la carretera Continúe Tiene luz verde para ir avanzando poco a poco Es copiado Vale El peligro está al otro lado de las rocas que tienes a tu sierra, ¿eh? Usa las rocas como ventaja Sí, bravo Por la carretera Hacia la población Gracias, Diego Blue palo Blue, ¿dónde están más o menos? Eh, a tu 2-0-0 Tenemos que ser lenta la cotilla ¿Vale? Detrás del arbustito El movimiento que veas Ahora no dispares sin verificar, ¿vale? 2-0-0, vale ¿Pero qué aliados dices? ¿Los nuestros, rojo? Sí, claro Ah, vale Rojo está ahí Sí, a... No, no Bueno, eh... Los otros aliados a nuestro flaco izquierdo Para poder Proporcionar cobertura Ahora Mucho cuidado al otro lado de esas rocas que pueden estar apilándose Voy a mover el Jambi un poco Yo el que he visto bajaba de la colina del bosque Mándame a sierrar a la carretera a echar un vistazo a ver que no haya ningún puto manchurrón por ahí Manda a sierrar por carretera para asegurarte que no hay ningún manchurrón, ¿vale, Duncan? Ya va de cambio Vistazo a sierrar Dios, me da un miedo que nos vamos a comer algo, tío O sea, es que va a ser como muy... Sí, ni de esas frentes Hay un tanque a la segunda curva, a la izquierda también Vete hacia la derecha Es que hay rocas, tío, en todos lados, ¿sabes? En la derecha no tiene nada ahora mismo, por ejemplo Puedes acortar la curva Vaya puto miedo tengo, tío Es que ya no sé lo que es tierra removida ¿Esto es tierra removida o qué? Es que yo no veo nada, ningún... Alpha, Alpha de Unifor, cambio Alante, Alpha de Unifor Ah, tenemos el tanque... Hostil con RPGs Vale, bájate Hostil con RPGs, sierra, cambio Puede repetir último, cambio ¿El qué? Tiene contactos a sierra, al otro lado de... en la cota De presencia hostil con RPGs, cambio ¿Qué he recibido? Ah, el manchurrón ese que hay ahí, delante Pues ya es que hay que ir con un cuidado, tío Nada, ¿tú crees? De momento, nada Lo que quizá habría que mirar es la zona de la parte de Whisky, de la carretera Por si tenemos que pasar por el family por ahí Vehículo estilo ligero, pick-up ¿Rumbo? Rumbo Aguanta 220, distancia 440 metros 220 a 440 metros Es un vehículo de exploración, cambio No, es un vehículo... han dicho desaconsejamos su suya, Berlín, eh, ojo En visual, interroga UPN, ni aterrizarlo con el... con el enrap de Alfa KB Alfa, buscándolo A ver, a sierra, échale un vistazo a la cunetita que hay al otro lado de la esta Si te pasa... Es lo que está haciendo Hay varios tangos abatidos ¿Qué tenemos? Vale, Lupa, en 2-1-0 en el bosque, ¿vale? Un vehículo y dos tangos, ¿vale? Recibido de Alfa Copiado Está desartillado ya Sí, veo los contactos, veo los tangos Al menos veo uno por ahí, suelto El vehículo se ha quedado ahí, por ahí, medio atlancado, ¿vale? Copy, lo estarán buscando Sí, ya no... el vehículo... mira, ahí está el tango Le va hacia la derecha y la... Le veo, no tengo tiro desde aquí Ha batido, ha batido Que esto no será entonces... IED, ¿no? Yo he estado por ahí trosteando y parecía que no No veo el movimiento, entiendo que se ha quedado ahí, ¿verdad? Es que ya no sé qué es tierra removida, tío, no sabes Vehículo inhabilitado Eh... repito Veo el amenazador neutralizado a cambio Peor y no parece No, 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 no es esta pinta Tú sabes más o menos, ¿no, Iled? Sí, yo creo que esta no Estas son cosas propias del terreno Alfa, el vehículo enemigo era un BTR-40 Y esta arma ha batido, o sea... BTR-40 ha batido, madre mía Cuidado con la infantería ahora mismo Está rondando toda la parte de... 2-0-0, 1-8-0 De la cota que tenemos delante campo Es una especie de semi-aruga, ¿no? Recibido, Alfa está en posición... Con ruedas Para... Para perder cualquier ofensiva Es como un BTR, ¿no? El ligero Lleva una... Una... Disca de esas, ¿no? Vehículo de transporte de tropas Exacto A cerrar Bravo de Uniform, también Dime Cuando necesites el tubo, pídemelo, ¿eh? Que yo te lo llevo a ti, no... Ah No es... Para tirarlo yo De momento, como está el Javelin, voy... Voy haciendo... Bravo, bravo de Uniform O sea, lo voy a usar cuando está ahí Adelante, Uniform Un segundo, un segundo Interrogo a Sado de la BANCE a la población de la Cofi Confi Despejando carretera para verificar un posible IED Pero parece que no Seguimos continuando el avance Cambio Vale Tirad hacia las siguientes vallas, ¿vale, Duncan? Mínimo hasta la primera edificación que tiene la curva izquierda Vale, voy a empezar a mover Chama ¿Quieres artillar o conducir? Artillar Venga, pues ponte artillero Ha copiado el límite de avance, ha cambiado Es copiado el movimiento ¿Ya? Sí Ah, me cago en Dios Tengo que ir por la derecha del tanque, ¿vale? Sí, mejor derecha Voy a ir bien por la derecha de momento Vistazo bueno a la carretera sobre todo, ¿vale? Para asegurarnos Estoy en ello cambiando La carretera Tenemos una edificación en rumbo 1 o 6, pero Es copiado, es nuestro límite de avance, ¿vale? Club delante ¿Qué? Ha copiado el límite de avance, vamos Bien, dejamos Jambi en curva Es lo que te iba a avisar ahora Vámonos, Chama Vale, vamos a clavar por aquí Para uniforme de Bravo ¿Alguien se eche daño? Adelante Bravo límite de avance, cambio Copiado, tenemos otra edificación ahí en 2-2-0 Copi ¿Eso sí acá o ha sido...? Ha sido por detrás, yo creo Copiado el límite de avance Puede seguir... Eso lo pago de delante Dos casas más A lo largo de la carretera Pero tiene relieve, no es una mancha normal del terreno ¿El qué? Esas roquitas negras ¿Y es...? ¿Dónde, dónde? Oye, y... Quiero comprobar, tiene relieve, es bastante raro No, no me... Uh, sí Eso pinta raro Aquí, Bravo para uniforme Adelante Eh, tenemos una zona que podemos considerar un IED Estaría bien tener artificieros, si es posible, en cambio Está... yendo Vale, mantenemos Copi, me encargo de la parte Whisky A la población A ver, a ver si viene... Se ha metido una Orphan, Charlie, reposicionando donde... Blue, Blue, Blue Luego de Charlie Blue, 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 Blue Es golpeo, era uniforme Blue llegando, Blue llegando Copiado... Corto Blue, Blue, Blue Ey, ¿dónde está Black? Está de izquierda Por ahí Va, luego, si me lo podéis mandar por aquí Que tengo una mancha Que es que, joder Lo de tierra removida, tío Aquí es más jodido Que Dios Voy acojonado a cada metro que doy Vale, voy a buscarle ahora Te lo envío Estoy aquí, ¿vale? Por aquí Por aquí Black Aquí, eres tú, ¿no? Ven, ven, ven Ven por detrás por cobertura Que la bajada No sé qué es, tío Igual no es nada Pero... ¿Sabes, no? Yo no llevo detectores Llegando ¿Tuncan? A ver Mira Es esa cosa de ahí Que no sabemos muy bien Si es un manchurrón O que está justo a la derecha del arbusto Tiene como un color distinto Estoy a la izquierda No tengo detector Lo único que puedo hacer Es acercarme E intentar desactivarlo En caso de que sea algo Vale, copiado El detector lo tiene Torres Torres y Chama Va, va Pero tú puedes desactivarlo, ¿no? Eso sí Pues a ver si es algo Y nos dices Vale Está bajando una patrulla 1-8-0 En medio del bosque Afirma Para uniforme De Bravo Adelante Patrulla bajando Del monte que tenemos a Sierra A 1-8-0 De mi posición Entiendo que 2-0-0 De la tuya Sí, son los tíos Bajando por toda esa cota La camión visual De los pasos Nada, mantened el momento, ¿vale? No entablamos Mira, a ver si puedes Si puedes subirte de ahí arriba Para dar apoyo a Blanca Desde aquí Visto Hay uno vestido de blanco Que lleva un RPG Como mínimo Cuatro tangos No, son seis Ya los he contado Una patrulla entera ¿A BIMO a fuego? No nos han dicho Aguanta Cubriendo whisky Cambiando Están cerca, ¿eh? Venga, dale gas Dale gas, anda Tiradores 1-4-0 En la montaña Interrobo Rumbo de contactos Cambio Tú mantén vigilancia Sobre Black Vigilo flanco derecho Listo Estoy mirando Lo que viene Lo que va a venir De la acción Que Black ¿Es algo eso Black o qué? Yo en un primer momento he dicho No, pero tiene un relieve raro ¿Sabes? A ver, desde luego es de un color distinto Que nada, está haciendo ahí Está moviéndose No es nada, ¿no? No, no, pero hay que hacer eso, ¿eh? Tiene pinta de ser, ¿eh? Sí, sí, no lo está bien hecho No pasa nada Pero más vale asegurado Charly de ahí Luego nos avisamos Aquí Charly, adelante Y un poco 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 No es nada, ¿no Black? Parece que no es nada Sorry, ¿eh? Es que, tío, parece Nos acojona hasta una puta hojas ¿Sabes? Nada, entiendo que te confones Pues nada Nada, tío Te acompaño Para asegurarme De que sobrevives Vale También tenemos contactos en 200, ¿vale? Igual en el bosque 200 200 En rojo Y tirando hacia la casa Siguiente Copi Copi, copi, vamos Está justo al otro lado De la curva La casa, ¿vale? Charly se ha desplegado ya Quiere mis coordenadas Cambio Ah, digo Creo que Les tengo localizados Oh, contactos por ahí Para el lugar de tres Cambio Adelante Aguardo Unirse a unirse a su avance Alfa El mismo le traslada Ordenes cambios Copiado Bravo, nos juntamos por tus seis Aguanta, aguanta Copiado Nosotros movemos el handy detrás de Alfa Vamos Vámonos 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 Hostia ¿En serio? No, estoy bien, estoy bien ¿Estás bien? Sí, sí, sí Aún así voy a ir por la derecha de esa mierda No vaya a ser Avísame Está adentro Copiado en camino A ver ¿Qué pasa? Vente, Lupago Vamos a Pantro y te comento un poco Dime Vale, estamos aquí La idea es que limpiemos Empezando desde este complejo ¿Vale? El que parece rollo almacén Que tiene unos containers al lado Copiado Así que Están subiendo Por Ahí Sí, vamos avanzando Vamos avanzando Limpiamos este Limpiamos este Lo dicho Me puedo quedar yo Cubriendo hacia November Y vais saltando Al complejo Y te vas a Como quieras Vale Dejaremos el handy aquí Si te parece ¿Vale? Vale Si quieres Muévete tú primero en cabeza Me vas asegurando un poco la carretera Yo avanzo con el handy Lo dejo aquí Y ya si quieres Mantener aquí la posición Incluso usar el handy Yo me pongo a asegurar de edificios ¿Vale? Venga, perfecto Vale Vamos coordinando Venga ¿Estamos bien o no? Firma Vale, a ver Van a ir los de alfa Delante de nosotros Rojo que vaya delante También entre medias de alfa Y el handy Vamos a dejar el handy En una edificación Y nos pondremos a asegurar edificios ¿Vale? Joder, me acabo de cagar vivo Ahí con uno que venía Vale Eh, vosotros a pata Chama, embarca en artillero Vamos a avanzarlo un poquito Alfa lo tenemos ahí a sierra, ¿no, Lupa? Afirma No, no Aseguraos de que miráis la carretera Para... Aseguraos de que hay un chequeo de carretera Por tema de IEDES, ¿vale? Acopiado No vaya a ser Aquí a la derecha Podemos tener Uno presunto No ayuda nada Joder Si lo cree necesario Avanzamos el Stryker A su posición Y termina de despejar Eso Avanzo por la izquierda, entonces Negativo, puede estar en la izquierda A su criterio Aparentemente remunido El combate aquí es Uno, negativo, negativo Constante pero de baja intensidad Hostiles muy dispersos Vamos a ver Si el IED puede estar en la izquierda A eco de la carretera Me iré a la derecha, ¿no? He copiado En el momento en el que se vea superado Los transmites Y avanzamos el Stryker Para carretera Ah, copiado, vale La otra derecha Venga, vamos Seguid Seguid avanzando Nada, nada Seguid avanzando Tenemos a un hombre en amarillo Pero ya digo Por el fuego este En el que disparan Que huyen, cambian Estas rocas no serán nada, ¿no? Un poquito Por favor, por favor Este es un handi de mierda No pesa nada, tío O sea Alza de Unifor, cambio No tengo visual, eh De nada Derecha Abrios a la izquierda No os quedéis en la puta carretera Ah, recibido, guarde Piler, nos abrimos Derecha Ten cuidado con posibles aliados, eh Ten cuidado con posibles aliados Bajo un segundo Aguanta A ver ¿Cómo estamos? Eh, pecho Cuidado que enfrente tenemos aliados Cambio, eh Vale, lupa Tenemos a Hiler tocado Hiler, ¿cómo estás? De hecho, me pongo una venda Bien, desde Sierra, eh Ya Rojo, tenéis que seguir asegurándome la carretera hasta el punto de alfa Aguanta Apropiado Venga, Sierra conmigo Ah, tengo un visual El que nos ha estado dando Es una especie de ametrallador ligero En una de las ventanas de la edificación que tenemos En rumbo 2-8-0 Interrogo, ¿está caído o no? En principio se ha movido de sitio Le hemos dado tanto el equipo que tenemos delante Como yo le he dado bastantes tiros Vale, tenemos también tangos desde 2-2-0 Vienen del poblado de la derecha Joder, aquí me están peinando Me voy a meter dentro ¿Estáis visualizando un poquito la carretera, al menos? Está firma, de momento todo despejado Bravo, bravo, de alfa, cambia Aquí, bravo, adelante Vale, estamos en el edificio donde ibais a parar el Humvee Una vez paréis en ese edificio vais a ver en 3-0-0 una pick-up enemiga 3-0-0 pick-up enemiga No saben si está artillada, ¿vale? Tenemos dos caídos en el edificio Estamos curando el estampo Vale ¿Ves algo? Apagos, tienes alfa en la casa que tienes justo delante Uniform de alfa, cambie Vale Vamos a... Vamos a... ...%. Sí, perímetro sobre el Jambi A ver si lo pueden encontrar, es en la cota desde la que viene el Jambi Tiene que ir a la altura de la cota Jambi Sí, en unos 60-140 había ahí bastante Nos conocemos con la media cota Ok, el perímetro alrededor de los Jambi Ojo con el Sierra Eco, que creo que nos están peinando un poquito por aquí Abajo todo Kiski Abajo todo Kiski Mantenemos Pero hay muchísimos Hay mucha doblez del terreno, cambio Necesito atención médico Mantenga por ahora Mantén, voy a hablar con Napster, Duncan aguanta ¿Duncan? O sea, Napster Está firma, está firma Vale, voy a empezar a asegurar estas casas por quitarnos mierda de encima, ¿te parece? Vale, tengo ahora mismo a todo el mundo con puras y tal, ¿vale? Estoy lo solo cubriendo Copy Chama Ayuda al perímetro Chama, ven aquí Vale, no tiene pulso y tiene los dos torniquetes puestos Vale, perfecto Chama, a la casa, a currar Chama, a currar Lo que te digan ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va este? Sí Contactos en la cota cerca del BTR Contactos en la cota cerca del BTR Contactos en la cota cerca del BTR, ojo Vale Ha batido Ha batido Ha batido uno Proces y cabeza Proces y cabeza Le falta todo A ver, rojo A ver, voy a mirar por esta ventana Joder, macho vuestro Voy a echar un vistazo por ventana, eh Si me matan me vigiláis Copy Si te oímos gritar Si oís un impacto ahí Si me están buscando, desde luego Tenían por 1,40 No sé si hubiera batido como 3 Allí antes Nos están intentando peinar de Sierra Eco Mucho ojo Ah mira, ahí está, la vista ¿Lo has visto? Túmbale Unificación limpia Vale, establece ahí Perímetro Sobre todo para enfocar Sierra Eco Pero no dejes de mirar Whisky Voy a hacer un poco de perímetro afuera, ¿vale? Ok Vale En la parte baja de los árboles Hay como un caminillo Ahí está avanzando hacia la izquierda Ahora está cayendo por la arena Que se está abriendo por la izquierda, el hijoputa Está en los complejos esos de ahí Pero estoy buscando Él me está buscando Pero no No nos terminamos de gusto Ahí está, muy buena Recula tienda médica, rápido Si, metal está, falta el líquido para levantar Chama está con Zion Que también ya le va a levantar en medio segundo porque Chama es Dios Así que... Estamos trabajando en ello Creo que están en el campo que tienes justo delante Una Chama necesitas ayudar en algo Vale, pues Negativo Vale, me pongo aquí en esta ventana Es que están en ese complejo de mierda, tío Están en ese complejo de mierda Vale, copy Lo pago creo que por... Lo pago Lo pago Lo pago Lo pago Que dime Pues tenemos aquí un boss en este campo de aquí amarillo Por donde me han dado Tira el mantén fuera, vale Vale, estoy en metal y de avisando si os despertáis Es que esos van a ser un problema en los saltos La adicción está para levantar, vale Estoy tocadillo Que no... Nos están tirando lo pago allí en la casa esa Pero no desconozco el rumbo, eh Es que es muy denso Cuidado mejor que hemos salido a todas gente Aguanta acción un momento que te voy a quitar Oye, a ver dónde están Apsters Fuera, aquí fuera Tenemos que gestionar aquí A ver... Mira, a ver mapa Eso Estos nos están jodiendo aquí Pero esto podemos quitarlo rápido Yo me llevo a gente por aquí Y limpio esto, limpio esto Y ya sabemos que nos tenemos que centrar en esto ¿Sabes? La orden de HQ es que limpiemos primero Este Sí Este es prioridad número uno Vale, vale Pues vamos a por ello Yo tengo arriba Ya aquí O sea, es cuestión de dar el salto Limpiar esto rápido Y si no hay nada Mira, nos tiramos Muy bien No es aliado, es aliado disparando Es aliado disparando Sí Vale Así ahora eres tú, ¿no? Sí, sí, sí Sí Los tenemos a cincuenta A ver, un K Cincuenta Rumbo desde... Hilo, Willer, Hilo Lupao Lupao, si tienes algún binomio que puedas ir mandando hacia el almacén aquel Eh... Es el momento Que tengo a dos ahí Todos verdes, Lupao Eh... Venga Rojo, iros a ayudar al otro equipo de alfa ¿Pion estás? ¿Verdad? Sí Rumbo conmigo, Rambo 2-60 Vale Falto... Falto yo por curar cambio Estoy... ¿Pion estamos? Pues... No, iros vosotros, yo me llevaré a Chama y al otro a asegurar esa casa Aguantando... Pion ahí un poco Pion... ¿Pion? Lupao, ya estamos ¿Estamos? Ya estamos Vale Perfecto Vamos a avanzar Pion en cabeza hacia el almacén aquel Vamos a cubrir el salto de alfa, vamos a cubrir el salto de alfa, vamos a cubrir el salto de alfa Vamos, dale, dale, dale Alfa, alfa, de uniforme Adelante, uniforme Tranqui, tranqui, tranqui El último avance hacia el almacén, estamos a punto de saltarlo, ¿no? Lo pago Dime No tendrás cargadores de sobra, que te hago más tiro Si, coge la mochila, rápido Te meto yo uno a Sierra, que te lo vas a gastar el maquillo, ¿vale? Ahí, aquí he cogido tres Y hago una recarga táctica Vale Para Uniform de Bravo A la espera de órdenes Tengo los complejos en visual, que están a Sierra Echo de la zona objetivo Y veo un tenderete blanco en uno de ellos Te puedo dar coordenadas, si quieres cambio Pógete de mi mochila Pógete de mi mochila Pógete de mi mochila Pógete de mi mochila Podría ser una lona de laboratorio, no lo sé Eh... Copiado, mantenga Cambio, confirma, si tiene visual, cambio Interrogo visual, ¿con qué? Cambio No, esa lona blanca que he reportado, Bravo, cambia Ojo de retaguardia, ¿sierra? A Sierra Echo del área de operaciones cerca de Fez Goram, cambio Confirma, Bravo Es afirmativo, debería ser el complejo que está a November Whisky de lo que viene a ser el nombre Fez Goram en mapa, cambio Voy a vigilar mi culo Lo tengo, lo tengo Afirma visual con ello, desconocemos Asimismo, reportamos que en Fez Goram, a Sierra Echo, en la esquina del Alpha Oscar, la resistencia hostil ha sido muy constante, así que puede ser el punto objetivo Habéis despejado eso, Duncan Uniform, Uniform de Alpha, cambio Si... Si... Si no encuentras nada, va a ser directamente el salto a esa zona, por parte de... Alfi Bravo, cambio Copi, ¿estás contactas con Napster, Duncan? Uniform, Uniform de Alpha, cambio Esa firma, lo tengo por aquí, ¿sabes? Tenemos una plantación de marina localizada, estamos intentando... Esa es de la montaña, ¿vale? De que... Confirma que es en el objetivo prioritario, cambia Negativo, es en el complejo al November del objetivo prioritario, cambia Compiado, segundo objetivo, cambia Afirmativo, el que tiene las dos cubiertas de chavarra Vale, vamos a avanzar a asegurar esa casa gris, ¿vale? A cerrarla, ¿ves? A... 3... 3-0 Estaban los aliados, ¿no? Ahí No sé si han despejado esa, porque veo la puerta cerrada Vale, empezamos Vamos rápido Ok Uniform, Uniform de Alpha, cambio Abre puerta Aliado entrando, aliado entrando, vamos, 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 vamos Hemos localizado la... el almacén de... de drogas Está al lado de la plantación... Vale, vamos arriba Mira, la máquina que decíais Sigue subiendo Perfecto Lo he recibido, coordinamos con... Bravo para ello Vale, cuando hayáis terminado aquí, regrupad conmigo dentro, ¿vale, Chama? Copi Aliado, aliado Aquí, aquí Ahí está el almacén, ¿vale? Ahí está el almacén, ¿vale? En ese container, va a plantar black y... Copi Damos perímetro de killer Vale, voy a asegurar la casa de la que venimos para que podáis volver Vale, Rojo, a la casa... a la casa de la que venimos, ¿vale? Sí Bueno, no hemos terminado de asegurar los complejos, no sé si habría que asegurar todo o esto cuenta ya como el objetivo No sé qué más complejo... es que como... no sé exactamente en qué parte estamos Estamos aquí, en mapa Vale, ahí se está, vale Entonces, esto no sé si querrán que lo aseguremos Oye, Napster Napster Eh... quieren que aseguremos los complejos de noviembre o ya con esto entienden que hayamos cumplido Entiendo que no, eh... confirmo, dame un segundo Sí, sí, confirma por si acaso Uniform, uniform, de alfa, a cambio Y te rogo, ¿les interesa que despejemos el resto de complejos o una vez plantar las cargas nos piramos, cambio? Ok Aguardo un momento Vale, vamos a mantener la distancia que estamos plantando cargas Sí, sí, vamos Copy, vámonos Sí, de residencia médico, vamos a alejarnos Rojo, quedaos con el control de carretera que hay a Sierra Eco, la Valla Roja, mantenemos ahí defensa Un pie de rojo conmigo La Valla de chapa que tenemos a Sierra Eco, es que en dos... Hiler Condungan, condungan Charlie, de Unifero, cambio Adelante, cambio Interrogo, ¿tiene capacidad para acercarse y confirmar ese objetivo a Sierra Eco, o cambio? Ah... Desconocemos si es el objetivo, ¿eh? Simplemente hemos reportado que hay numerosas resistencias y mismo hay una DUS cartillada de tripo debajo, también ¿Quiere que lo revisemos, cambio? Sí, si tienen capacidad, sí, si no, se acercarán al Fibro Boca Dime Vale, ya tiene las caras colocadas Black, ahora para salir, eh... Entiendo que tú llevarás el Enrap, ¿no? El Humby, que lo tienes que sacar por la carretera Sí, recularé con él, no sé, a ver qué nos dice a dónde quiere que vayamos, también Vale, están todos aquí, ¿vale? Donde señalo el mapa, en el complejo de 1484 Están con mi Enrap y el... Sí, yo no sé si voy a poder subir el Humby, voy a tener que ir por la carretera por donde he venido, yo creo Sí, seguramente no puedas, pero bueno, ya está limpia la carretera anterior, así que... Podrás salir hasta aquí, aunque sea, y ya subir por aquí Copy, cuidado porque aquí puede que todavía haya capullos, ¿vale? Que nos estaban disparando antes, sintiendo que Charly no les ha dado Vale, podemos saltar directamente por aquí, ¿vale? Campo atrás, no hace falta que sigamos la carretera Si quieres, vamos saliendo, en plan, saltamos alfa hasta esta casa, mantenemos, saltáis bravo, nos pasáis Eh, a la siguiente, a la de un... Espera, 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 un segundo, un segundo Oigo motor, ¿no? Sí, os afirma, se ha escuchado un motor De hecho, he visto, he visto pasar al plus por 1-3 Charly de uniforme Adelante aquí Charly Pero... Confirma que puede bajar el objetivo también Que tenemos instrucciones antes de volver ¡Firma en ello, cambio! Cuidado A ver, a ver, a ver qué nos dice Adelante, uniforme Por lo pronto, su objetivo es solo plantar y armar y retroceder por la carretera La guarda está comunicando por radio Vale Recibido, cargas plantadas y armadas Comenzamos a retroceder por la carretera hacia el complejo del Striker, cambio Vale Eh... Rojo, asegurar la zona de Hamby para el salto de los demás, rápido Vale chicos, vamos a volver al complejo del Striker Chama Vamos a ir en dirección Echo, un poco November Echo Directos hacia el complejo, vale Cuanto rojo esté, tú y yo nos movemos Voy Yon y... 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 Podéis ir... Volviendo aquí a la carretera Volviendo negra a rojo Y luego... Con posición Vale Vamos a mover esto y nos vamos a empezar a replegar November por la carretera Esto Uy Otra vez Ha sido la marihuana de ahí Que no sea ahí, yo he visto esos tenderetes, a ver si los de Charlie confirman que coño es Vale Eh... Rojo, ir detrás de Alpha Chama y yo vamos a mover el Hamby Estamos abriendo chicos Opio de rojo Ay... Odio mover el Hamby tío Osea odio tener que llevarlo En plan, por mi lo hubiese dejado donde el Striker Vamos, venga Y tengo que ver lo que pasa es que se quedan super atrás, a ver si... Ya, yo sé, pero mira aquí... Ya con las ruedas, eh, las ruedas sí que puede ser... Pago, esta gente está derivando November, interrogo, ¿vamos con ellos o continuamos por la carretera? Mil con ellos, voy yo por la carretera, si oís un boom... pregunta Es copiado, os dejaremos lavado a nosotros Voy al tope de Zoom, eh, Lupa Ya, ya te veo, ¿no? Sí, sí, ya te veo Despacito un poco, es que esas rocas no me gustan, o sea, las esquivo, y luego esa mancha de la izquierda, las esquivo La mancha que tenemos, qué hostia Y ya más o menos por aquí vamos tranquilos Claro que sí, ya te digo, que si no se ven, no se ven O sea, no... Adelante Y lo ves, esta gente está jugando en el parkour, interrogo órdenes Eh, no, seguir la carretera hasta que yo pueda subir por la derecha para regrupar en el complejo, ¿vale? Buscadme una ruta de subida Es el propio minx para volver por la carretera Mira, ahí en medio de la carretera ves que hay como otro tipo de color Sí, si es que... Pfff... ¿Sabes qué coño? Pasa por la... pasa por la derecha Bueno, voy La derecha por la... sí Charlie de Unifor, cambio Adelante, cambio Confirma estado del avance, cambio ¿Puedo subir en algún momento o...? Hemos limpiado... Hemos limpiado... Una de los colegios en cero y el otro la mitad, cambio Por aquí tal vez, a nuestra altura Copiado por ahora, nada, verdad Las voy a intentar Negativo Eh, alguna presencia hostil es por la ICA, pero... repasamos la contra el cambio Si, ¿no? Copiado, si... no creen que tengan nada antes de terminar, pueden volver directamente a... Aquí estamos, Juan Cuidado que veo rocas aquí, a ver si lo puedo, aquí Sopa, tengo un mic para... Le cogemos las trincheras Sí, sí, bájate, espera, dame un segundo, ponte, ponte de copy, o sea, de copy, ponte de pasajero Deja el handy aquí vacío, ¿vale? Copiado Charlie reporta de que... Vamos a mantener nuestro perímetro a Whisky, de momento Nada interesante, reagrupamos, cambio Copiado, Whisky Copiado, la espero, descuéramos aquí Negativo, corrijo, poned el perímetro para vigilar eco... Por si aparece alguna patrulla por la colina, ¿vale? Poneos detrás del jam y en las rocas que hay Copiado, ahí que recortamos aquí Bueno, estamos todos aquí y lo volvamos Vale, mirad a ver si podéis cavar trincheras, chicos Yo no tengo pala Yo tampoco, me voy a ver si voy a poner el cálculo Ah, quedamos en la roca de esto de aquí de atrás El tipo de pasajar a ver algún cuerpo, ya que está abajo ¿Qué es el palo? ¿Qué tal? Uy Aquí, aquí ¿Qué tal? Bien, nada, limpio Lo del Tendete no es que pareciese nada de laboratorio, pero no sé, me ha chocado un poco No lo había visto en otras estructuras, así que a ver qué coño es Un momento Carly informa que está recibiendo fuego desde rumbo 3-4-0 de Fez Goran Recibimos fuego desde Goran Juego hostil, cambio Porque yo no lo veo Yo tampoco Yo tampoco Estaría más o menos en 2-4-0 por ahí por esa zona Sí, 2-6-0, 2-5-0 No, tan lejano Afirma, no estamos cerca de Goran Luz verde para voladura por nuestra parte, cambio Alfa para toda la malla, voladura controlada Voladura 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 Ahí está, Boran Ah, toma por culo No, todo eso No Que no llevaba mochila suficiente Ya sé por qué no usaba mochila Rellero, no mires Porque no llevaba 3 bordas, que si no las tomas 3 Revienta un cráter ahí que te cagas No Pues los contines y en el pie, no te digo nada Que jodas Yo los veo a pie Ah, que he dicho, uy, me he toqué A la malla, si el plus entrando Están en pie Habéis reventado todo Tócate los huevos Habrá reventado lo de dentro o lo de fuera, ¿no? Ha reventado el contenido nada más, no me jodas Bueno, da igual A ver, el laboratorio como tal Hago el Framium Vibramium El laboratorio como tal lo habéis reventado, o sea que... ¿No? Sí, petar a petao, parece, vamos Sí En los container donde se estaban, parece que siguen en pie El hachis había... Había que... Una grande y dos pequeñas La grande en el laboratorio y las pequeñas en las cajas de mierda que había ahí, ¿sabes? Pues que se merecieran... Yo creo que estamos aquí ya Cuatro espardos, ¿eh? Las cajas... No hay... No hay... Ah, vale, sí Este es mi negro ¿Eh? La mayoría no lo habrá agradecer Sí, sí, vamos a base Vale, hay una artillana, pues ya está... Que... No hay toda la malla vamos embarcando y prepararnos para salir a WC Para salir a WC Copi... La tarea no sale cumplida, pero vamos... Yo lo he visto reventar y... No, no, no... Creo que ha dicho rellero que no tiene que salir nada de... Ah, vale, vale, vale ¿Y esto de aquí hay que reventarlo también, o qué? ¿Eso hay que reventarlo? ¿Los bidones de combustible, no? No, no, de otro lado O sea, pues como... Vale Yo monto aquí y espero a que paséis, agresor Yo espero a que paséis para ponerme detrás Embarcamos, embarcamos, embarcamos Dos dentro Tres dentro, cambio Cuatro dentro Cinco Ojos abiertos Vamos a dejar que estos capullos nos pasen Alfa, confirme cuando tenga forma de combo de rumbo a WC Cuando nos pase el Striker, ¿vale? Uy, que se me queda sin batería esto Ay, 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 ay Alfa embarcado, esperando... Y no llores Tres... 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 Pues con suerte Y si no, te decimos Nos veo Tres... 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 Listo... Voy a levantar un momento hasta que hay en la botella de agua que está Tres... 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 Bueno, voy a mirar el mapa ¿Dónde está mi tablet de Humvee? En Generation Kill, el tío tenía una tablet Depende del tipo de vehículo ¿Háis visto, no? Aunque sea un Humvee Ya, ya, obvio Yo sigo el Striker Si tú sigues el Striker, uy ¿Dónde están? Sí, izquierda creo Uy, cuidado que aquí hay rocas, me parece A ver, es que no veo Sigue, sigue Les veo, les veo, siga ante Ahí viene Vale Esta parte no está limpia, eh Mucho Joder, la que nos están liando No 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 No, he rotado el 4x4 en toda la regla Ya, ya, eh Hay que testearlo Sin embargo puede subir a esa cuesta Víctor 3 Afirmativo, detrás de vosotros, cambio Cuidado ¿Qué? Voy a pasar No, 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 nada falta Voy a pasar PUS Sin embargo, no, 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 no Víctor 1, sobrepasando whisky para pastéis Sí, nos dejó un poquito de distancia aún la empieza a los cabrones no entendí vamos a hacer el de tv y vuelven a base y ahí se pedirá otra hay que pedirla en base creo que no creo que tiene una tabla pero para lo mejor quiero arreglar él el striker pero lo que quiero es vaciar munición para poder soltar el puto llave del jambi y mirar comida víctor 3 pasando whisky pop a 5 puesto a darle gas a ese plan el duce o muere a la izquierda así ojito cuidado hemos recibido juego esporádico desde november recibido continuamos si nos empiezan a zurrar del poblado devuelve el fuego quizá luego cambiamos de jambi no lo digo por el tema de cintas pues igual si ahora hablamos con me imagino que habrá un sitio de reabostecimiento y reamunicionamiento derecha derecha contacto viene de eco puro uy está recargando si el vistor 1 continúa la marcha para no darles un objetivo también nosotros encontraremos el vistor 1 intentaremos girar el busco para que le puedas apuntar mejor estar en los edificios giro pero vamos a recluse en el puente pegando el vistor 1 cruzando el puente y a toda marcha aquí se supone que le van a dar gas vale o sea que vistor 1 whisky va para 3 ten cuidado por si frenan en seco o algo ten cuidado con el y eso blanco derecho creo vistor 3 sobrepasando whisky papa 3 vistor 1 whisky papa 2 vistor 1 whisky papa 2 vistor 1 whiskyין Víctor, 3, sobrepasando Wissipapa, 2, cambio. Uy, a ver. La verdad que aquí podríamos acortar, ¿eh? Sí. A ver si toca el norte. ¿Qué hay? ¿Eh? ¿Qué hay? ¿En novembro? Hay un par de ciudades, bueno, ciudades, aldeas grandes, por no tener que repetir el puto puente de los huevos y tal. No, 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 no. Aquí Víctor, 3, sobrepasando Wissipapa, 1, cambio. No, 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 no. Na, 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 na. Muy bien. Todo bien, todo bien. Vamos a montar el convoy Vamos a ir a caer detrás de él O sea, mantener el convoy, ¿sabes? Lo van a dejar montado Quiero que se cambie ¿Eh? Espero que se cambie el convoy Ahora lo pido Abajo, venga Para todas las mallas, 5 minutos para que tenga que ir a mear, beber y demás Venga, si yo hubiera por una Coca-Cola Que, oye, Agresor, una cosa Me están diciendo que igual rentaría cambiar el convoy por el tema de las cintas, ¿vale? Que la hemos usado bastante Vale, copy A Sierra, gestiónalo, ¿vale? Dejas este aparcado perfectamente y te traes el otro, ¿vale? Perfectamente Yo voy a por una Coke A ver, espera, cojo las cintas Bueno, si el otro va a estar armado también, Healer, no te preocupes, ¿eh? Son las menos 20 en el mundo real, a menos cuarto aquí A menos cuarto aquí, ya habéis oído, ¿eh? A menos cuarto aquí Que hace el cambio de Jambi, ¿vale? Ahora vengo Vale, la caja ¿Copiámelo? Copiado, vale Necesito que metáis por lo menos eso, al menos 20 cintas tiene que haber, ¿vale? Tenéis ahí, en las cajas de suministros que hay ahí, en el cajón ese que tiene una red Tenéis de todo, ¿vale? Tenéis que meter al menos 20 cintas aquí Vale A ver, eh, Doc, eh, tú estás ahora libre Ayúdame a... a meter cintas aquí, ¿vale? Claro Vamos a... estamos dentro Y ahora... Lo mismo para todos los demás, o sea que aparte de lo que hay en el vehículo, en la caja esa que hay allí hay cosas, que sí que necesitéis algo, pero que lo cojáis. ¿Dónde está la caja, grado? La de red, la caja esa que tiene ahí como una especie de red. 2-2-0. 2-2-0 ahí. Perdona, ¿sumnixtro médicos tienes algún en la parte? Todos los vehículos tienen cajas médicas. Sí, aparte de esa, esta de los vehículos no hay ninguna... Cógete otra de otro vehículo que no vayamos a usar. Cualquier. Sí, sí. O mira, si igual me he pillado un handbag, eso igual lo hagamos utilizando. Sácate de un tanque y a tomar por tú. A ver, metal, ¿cómo vas? Bien, tío. Vale, ya tenemos 19... Cuando termines la metes tú, ¿vale? De trinker. Pero, Jero, ¿y para abastecer los vehículos están bien allí? No, para abastecer los vehículos tenéis que ir al helipuerto, están los tres camiones. Vale, los de los camiones. Muy bien. ¿Napster está o está acá? Sí, estoy aquí. ¿Hay que hacer algo, Napster? Sí, hay que hacer algo. Los camiones de munición para la prisión del helipuerto y trates de munición, ¿vale? Venga, pues voy. Vale. Venga, espera. Vale. ¿Eso es que no puede ser? Se le habrá ido a por cintas, pero ya hay 20. Sigue robándome el suministro, chaval. Ha ido corriendo, ¿no? Contigo. La madre que te parió. Sí, me voy a ir corriendo. Estoy cambiándote de munición por ahí. Me habéis sacado una que ha dejado dentro vosotros. Bueno. Nada, que había traído una de otro vehículo para no gastar. Esas, sí. Ah, no. Pero bueno. No se pasa. No se pasa. No se pasa. Sí, no, así pega. Cogemos de aquí y listo. Sí, sí, coge ahí. De hecho, las cargas de Napster son titánicas, ¿eh? Podríamos llevarnos 30 cajas de estas, si queremos. Ah, vale. Sí, aún cae aquí. Que aprovechan que estén estampando. Listo, ya estoy. ¿Pues son vosotros las básicas y las Quick Lock? No. No, yo solo utilizo compresivos y elásticos. Compresivos y elásticos. O sea, somos todos de la misma, ¿no? Para hacer flores. Para Quick Lock es que puedo ir muy jodido y no me queda otra cosa. Bueno, a este se puede... A ver, que tenéis dos cajas, dos peles, por los suministros, por Dios. Que tenéis dos cajas. Gracias. ¿Has pillado a un sexy para dejar en el líquido? Sí, sí, yo, pues aquí lo haría. Vas a cerrar. Si quieres, deja el... Ahí. Gracias. Es que están agotados. Yo creo que apriételé. Está ahí en la... Bueno, os encargáis vosotros de esta caja Trinker y Chama, ¿vale? Tengo mi escuadra. Podríamos dejar la caja de herramientas también dentro. Afirma. Para que cupiera algo más. La caja la volví a seleccionar. Bueno, prepara el Stryker al 100%... Vale, está en el medio, ¿no? Cierra. ¿Qué tal? Hay que remunicionar los dos vehículos, ¿vale? Todos los vehículos. Sí, Chama, ¿qué pasa? Aparte de ese... O sea, mire que nos coge... Pásame, ¿eh? Aparte de ese... Explosivo, o sea... Aquí robando. Estos son... Muy bien, ya. Por ahí sejadles una favorita. Un poco muy mal. Ey. Es el... Como se han enseñado en el cole. Jambi Nueva, ¿no? Sí, sí. Que fue el bien que venís. ¡Oh, Chama, cura, cura, me lo he contado! Que hay que coger el coche. De varios chocos a parte. ¿Quién se encarga de... De remunicionar? No, 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 no. La caja de herramientas y tal, si la queréis meter ahí dentro, para que sí quepa más. O las raciones, que no las vamos a utilizar, sacarlas. Igual que las tintas de... Bien visto. Aquí tenemos un huevo. Bien visto, bien visto. Yo voy a cambiar, de hecho, a la T4. Si queréis lo pago, ya me ocupo yo de Chabellín. He cogido uno. Y en caso de que haya algo gordo, ya me pondré yo. Perfecto. Ah, hostia, pues mira, cojonudo. Yo me pillo la T4, que más o menos sé que hay que ponerle ahí entre los hierros. Cuando hayáis hecho, metedla, ¿vale? Perfecto. Es más, con un juego también lo sé disparar en la manual. Ah, hostia. Joder, macho. Ah, vale, esta parte de aquí. Has estado en la... En la instrucción, por lo que veo. No, no, no. Pero ya como... Ya vengo aprendido. No, no. Es el barrio. A ver. Esta, guapita. Es la cual, aquí está. Bajad. Bajad. Hola. Hola. ¿Voy a hablar? ¿Voy a hablar? ¿Voy a entrar en un calzador? No da pena. Destruir containers Vale, configuradme que estáis todos ya por aquí De vuestra escuadra Hay alguien que no esté ready Todos entiendo que en movimiento, ¿no? Radio check, rápido Radio check en orden, uno, cambio Me parece que uno no está Estoy, estoy Radio check Radio check en orden, rápido Uno, check Dos, check, cambio Tres, check, cambio Cuatro Cinco Vale, ya está ¿Todo bien? ¿De Bravo? De Bravo, listo Vale, que dejen lo que estén haciendo ahora mismo Vamos para briefing, caballeros En el format, tras de mí Si lo he visto en algún momento no me acuerdo Si lo he visto en algún momento no me acuerdo No, claro, no tengo radio Nos formamos aquí Igual que Hay que estar más atento a la radio Pero si tienes que aprestar una Atención a una voz es a la misma El resto Vale, cuando estéis venidos todos aquí Joder Joder ¿Qué tal? ¿Qué tal? La ropa De la cara De la gente A... Sierra de vuestra posición, salve No, que vengan ya Que dejen lo que estén haciendo Vamos a hacer briefing y luego Dejad de hacer eso y venid, vamos Todo el mundo pa' acá Está guardando Mira, black y metal Vale, estamos Perdón, torres Que os hemos olvidado el orden Me pongo aquí en medio Para que en estos del mapa, ¿vale? Mapa Vale, segunda tarea de hoy Asegurar la entrada del valle por el norte ¿Vale? Logística determina que debemos asegurar La entrada principal norte del valle Es la ruta más directa Con nuestra base Y podría asegurarnos una red de suministros eficaz Para ello recuperar el control de la población De bajar Y asegurar su carretera ¿Vale? Como veis No está en la mitad sur del mapa Sino que está La tenemos aquí a A November-Wisting Otra vez está la zona delimitada por Por una marca Aprovecho La aproximación será igual Bueno, voy a ver Si, papas 5 y 6 Bajo uno Vale Whiskey Bueno, ahora lo voy a ver con los mandos Pero bueno, básicamente será la aproximación Por la carretera que va directa Desde el helipuerto Llegados a cierto punto El equipo de Uniform y de Charlie Se separará Y tomará la cota de Tarsis Alfa y Bravo Continuarán por la carretera Y se meterán directamente a la población ¿Vale? La idea es que Charlie y Uniform se desplieguen Por toda esta cota de De El eco del objetivo Más o menos a la medida que vaya avanzando Alfa y Bravo Por la población Pues nosotros iremos subiendo también Por la cota Hacia el norte Y más o menos a la misma altura Para tener Una buena visual Incluso si es posible Un poquito por delante Para ir Que vaya más fácil ¿Preguntas? ¿Nos repartimos la población de Bajas? ¿La partimos por la mitad? ¿Preguntas el volumen un poco? ¿La población de Bajas Nos la partimos por la mitad Para Alfa y Bravo? Sí, ahora la he repartido Con los dos Ya con los jefes Vale ¿Alguna duda? ¿Del resto? ¿No? Vale Pues que Los que estaban haciendo Con el tema de logística Que sigan A órdenes de Su jefe de escuadra Y A continuación Que los jefes Se quedan aquí No, nunca Llévatelos Vamos chicos Ya habéis venido A seguir cargando Los pedibulos Vale Pues venga Seguimos a lo que estamos chicos ¿Qué os falta? Eh Sugiero Vaciar Un Gas Un rufle Jamón jamón Hostia tío He acertado ¿He acertado? Que no lo he muteado Que va Me he hecho unas tostaditas Con jamón Queso y lechuga Vale Eh Eeeh Mapa Lo dice Sí Que sí Papá 1 Bajaos todos Al 25 Porfa Vamos a cargar A ver Ah vale Papá 1 Esto va a ser directamente Busquen Papá 2 Vamos a llevar Pita un poco más A ver Baja nada Baja nada Bajaos el volumen Bajaos el volumen ¿Tú de rayas sabes o qué en Apster? Joder Yo soy rayador Es que me rayo mucho ¿Cómo lo ha dicho algo esto? Ahora me ha quitado la raya Eh una cosa que quería señalar yo Eh Black Black puede desactivar ¿no? Esto es suyo ¿no? ¿Navster o es de O es de Gilford? Black Es especialista en explosivos O sea Él puede plantar cargas Puede desactivarlas Si la desencuentra Torres Pero Black no lleva detector de metales En el vehículo de los EODs Tenéis ahí Detector de metales Que coja Uno de la caja que ya Vale Black En la caja de redes Que hay en 240 Coge detector de metales Pues Alfa Izquierda Para la voz derecha Vale Joder Con el del pito Que Vale Hay un buen río seco Para avanzar También aquí Río seco Vale Vale Sí Pero igualmente Hay que despejar la carretera Decía ¿no? Hay que meterse la carretera Y despejar la carretera Nuestro línea de avance Va a ser este Bueno Este vamos allá Vamos allá Vamos allá Vamos allá Vamos allá Pero ponemos Más límites A lo largo del pueblo Chicos Ponemos más límites De avanzar A lo largo del pueblo Sí, sí Vamos a ponerlo A ver ¿Qué tema vehículos que hacemos? ¿Los podemos dejar en crucijada para asegurar o...? Como vosotros veáis Yo por mí Yo me lo quiero quitar de encima No te quiero mentir Pero si me dices que lo lleve Lo llevo Esto es responsabilidad Eso por la carretera principal Y mientras vamos limpiando Vamos avanzando el enrap Copi Lo intentaré meter No sé si estaba Si esta valla se romperá o algo Este sector de aquí arriba ¿Solo hacia alfa entero o nos...? Vamos a dejarlo para el final Vale Si quieres cuando lleguemos a lima alfa 3 Podemos... Vamos... Sí Una vez lleguemos a lima alfa 3 Bravo sigue recto Hacia el norte Y alfa se abre a este complejo Inventario hecho Todo Vale Entiendo que alfa despeja esto también Alfa se carga de todo Sí, desde el cruce hacia adelante Yo me cargo de todo esto Vale, o sea En vez de dejarla ya Sería algo así como Esto, ¿no? Sí Sí Yo me encargo de esto Vale Y todo esto para el sector Te iba a decir La misión es asegurada La carretera Seguramente hay muchos Si eres Sí, la población Por eso le he dicho Lo de... Lo del detector Pero digo lo de... Porque en teoría Es para los suministros logísticos Y tal Que la carretera En esta habrá Bastante si eres Quizás Sí, sí, por eso Va el enrap Sigue el enrap en cabeza El enrap El Jambi Lo que hemos... O sea, lo que ha dicho No, no... Jambi, yo lo dejaré asegurado O sea, lo dejaré a cubierto Aquí, en este complejo En este complejo Seguramente Lo dejo hasta que termine De limpiar aquí Luego a lo mejor Mando a alguien atrás Y me lo traigo Para cuando vea ya Yo por aquí solo Pero... Avisaré a Nafcel Cierto, es verdad Aquí no se puede meter Pero hacia adelante Claro Si no yo aquí Lo que hago es Cogerme esto Si quieres Vamos a cambiarlo Vamos a hacer alfa Y bravo Vale, vamos a cambiar El sentido Vale Tiene sentido Vale Pues el límite alfa 3 Ahí es cuando Hacemos el swap Cuidado con esta carretera Bravo Cuando os metáis Vale Con esta carretera Que sube Intentamente Directamente Acapa otra vez Vale Copi Entiendo que Y esto también Lo va a hacer alfa Antes de que sigamos avanzando No, no Lo cambiamos directamente Desde el principio Bravo izquierda Vale Copiado Pues A partir del límite alfa 1 O sea Aquí obviamente Vais a entrar los dos A este primer punto Y desde aquí Ya empezáis Pop, 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 pop Vale Vale Y esto de aquí ¿Quieres que lo deje para el final También o ¿Sabes? Por Zengi Porque si no voy a tardar un poco A lo mejor No, este también tiene esto Pues venga, vale Hacemos el límite alfa El límite de avance 2 Va a ser Cuando lleguéis a 2 Uno se va para acá Y otro se va para acá Cuando estéis los dos Hasta el 3 Llegáis al 3 Uno se va para acá Y otro se va para arriba Vale Venga, perfecto Yo dejaré el handby aquí seguramente Despejo aquí y bajo Para revisar la carretera Vale ¿Dudas? Nada Nada, Gilford Decías lo de las minas Porque quieres llevarte El striker guapo No, no, no Lo digo porque tengáis cuidado En el coche No, no, no No, no No lo va O sea, el striker se desactiva Las pequeñas A mí me es igual Navster va y delante La corda se la lleva Ah Vale Pero que eso Pero especial En precaución Yo creo que esta vez Puede haber más Y de desqueantes Kobe ¿Cómo vais de los vehículos? Este es nuevo O sea que ¿Están listos? Vale, ese está En principio Están remunicionados Reparados E incluso Por lo menos El de Charlie El inventario Se ha repuesto El reyero Le ha trucado hasta el motor O sea que Imagina Pues sigue embarcando Todos Venga No, no Si no tenéis dudas No, no A ver rápidamente Embarcamos 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 A ver Cuatro dentro Tres dentro Cuatro dentro Cinco dentro Vale, venga A ver, mirad mapa Hemos tenido suerte Vamos a ir a lo que yo decía Seguimos Aquí en el Whisky Papa 2 Van a coger esto Se abren aquí Y nos dan el Overview Nosotros venimos por aquí Y vamos a ponernos a despejar Todas estas mierdas ¿Vale? Alfa despeja el lado derecho Y nosotros el izquierdo Avanzamos Hacemos nuestro límite de avance Paramos vehículos Aseguramos estos complejos Volvemos Dejaremos seguramente El Jambi nosotros aquí Avanzará el MRAP Y en el límite de avance tres Lo mismo Iremos despejando Ellos esto Y nosotros esto Llegado el punto Nosotros vamos a asegurar esto Y tomaremos este complejo Y ellos van a continuar Y asegurarán esto Y el resto ¿Vale? Nosotros ya os digo Meteremos En cuanto podamos meter el Jambi Aquí seguramente O en este complejo de aquí A lo mejor Por estar más seguros Lo dejamos Si lo dejamos dentro Nos olvidamos ya el Jambi Porque no nos va a hacer tanta falta Y nos metemos por aquí A ir asegurando todos juntos ¿Vale? A pata ¿Ok? Y eso En el límite de avance tres Aseguramos estos complejos De aquí Preparamos nuestro salto A través del bosque Y asaltamos los complejos Aseguramos Echamos un vistazo a la carretera Porque hay que despejarla Verificamos que está todo Más o menos ok Y reagruparemos Según instrucciones de mando ¿Vale? ¿Hay que destruir? Es No, principalmente carretera Se supone que va a haber mucho IED Por lo visto ¿Ok? He puesto el inventario bien Lo pago Muy bien Seguimos igual, ¿eh, chavales? Así es En el... Ya os digo Pronto nos vamos a intentar Para asegurar esto Dejaremos el Jambi ¿Sabes? Para casi todo Vamos a dejar el Jambi Que es lo que me interesa a mí He comentado, ¿vale? Que no quiero estar cargando con él Sobre todo en una carretera Tan... Tan minada seguramente, ¿no? Si hay algún problema Nosotros nos quedamos esto Porque no tenemos experto en IED Vamos a asegurar esto Verificamos los puntos Nos los quedamos marcados Y si hay que avisar a alguien Para que revise Se le avisa, ¿vale? Y mando Nos dará cobertura con Charlie Las máquinas Desde el Papa Oscar 2 Ok ¿Hacemos en cola el convoy? Sí Víctor 2 Listo Alguien que vaya bien de peso ¿Me podría coger alguna... Víctor 3 Listo No sé, tío Yo estoy en 83 kilos Así, más o menos ¿Qué dices? No me he caído en nada Vale Yo estoy apetado de droga No he esperado a menos Alfa, esto Luz verde al combo, dígame Bueno, vamos No fuego Bueno, pues Seguridad social Cuando eliminas un objetivo No sale, ¿no? No, no, no parece Pues hay que despejar mayormente Las carreteras ¿Sabes? No, lo digo por el anterior Para que la pobre gente Del pueblo de Bajat Pues, ¿sabes? Pueda ir a comprar el pan En su bicicleta Sin tener miedo A que le reviente Un ED Oye, Lupa ¿Estás haciendo stream o no al final? Yo sí Oye, pues luego mandarle Es que, ¿verdad? No tengo tu link, tío De... Claro Es que yo soy... Yo no soy una estrella, ¿sabes? Yo soy un matado Que lo streamea Vale, igual, tío Pero apoyamos a cualquiera Oye, pues no se te cuela Ninguna cosa, ¿eh? Eso va a estar los más grandes Se les cuela ¿El que se me cuela? El muteo Yo no hablo con nadie Si no me está viendo ni Cristo, tío Que voy a hablar con la pared Bueno, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis llevando el streaming? Eh... A vista, a vista Víctor 1 retoma la marcha Víctor 3 sobrepasando whisky papa 1 Lo que se me cuela es aquí comiéndome Mi sandwichito Ah, míralo Pero bueno Me parece que no saca de lo que viene a ser La situación de realismo Porque yo podría estar ahora mismo en el Jambi Comiéndome un sandwichito En todas las cosas como son, ¿no? Sí, normalmente aprovechan esos momentos ¿Y al conductor cuándo lo aprovechan? Al conductor se lo da el que va al auto Se lo da el copiloto, ¿verdad? No, pero tú ya no tienes hambre, tío Hostia, tío Estamos atentos, ¿eh? Pues no hice nada Yo tampoco Hace un calor de huevos No tengo ganas yo de comer Ya, pero yo algo así Un tentempié Eso sí, voy a atracar la nevera cuando lleguemos a base Es que te ha dicho lo de Venga, un descansito, va a mear y ha dicho Víctor, usted retrocede a 50 metros Retrocede a 50 metros Oído Copiado, retrocediendo a 50 metros Esperanto Pues van a chocar, ¿eh? Si veis que ese no se echa encima Recula un poco más, ¿vale? Copi Víctor 1, vamos a desembarcar para posible IED Posible IED Voy para allá Mira, perímetro, máquina se queda de momento Duncan Duncan Cógete a Iler Y coge 6-0, ¿vale? La cota que tenemos a 6-0 No pasa, Chama No, no ha estado muteado Vete Macho, no puede uno Ah, bueno, mira No puede ser Víctor ¿Qué? que vayan los dos, que se coordina nada Duncan, si quieres vuelve, que parece que Charlie ha mandado a las máquinas para cubrir vamos a cubrir sierra whisky nosotros, vale? y sierra ¿qué pasa Chama? nos han jodido la iniciativa, eh? voy a apagar motor Falso positivo. Podemos continuar con la marcha. Embarcamos, embarcamos. Falso positivo implica que ha sido un positivo. Dos dentro. Cuatro dentro. Que no veo cuando veas que se mueven, tira, vale. Confirmando listos. Víctor uno listo. Víctor tres. Víctor tres listo. Víctor uno iniciando, marcha. Pollago mío. No se fía del falso positivo este. ¡Ay, ay, ay, ay! No, estoy echando un bajo a la costa de la pata de las piedras. Ese era nuestro objetivo. A veces las misiones de convoy son relajantes, eh. Sí, pero antes estamos así también hablando y de repente no se nos activa ahora. Hasta que vayas al deserto. Yo lo digo a buenas. Tiene sus momentos de acción, tiene sus momentos de relax. No estás todo el puto rato ahí cagándote vivo. Titi me pregunto si tengo mucha nubia. Sí, 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 tenemos que echar para atrás, tenemos sitio. Titi me pregunto si tengo mucha nubia. Van a hacer un alto en Whisky Papa 2 Copy ¿Por qué? Ah, si era donde estos se abrían, vale Estos se van a abrir a la derecha, tú sigue al MRAP Copy Víctor 2 sobrepasando a Víctor 1 y seguimos recto hacia November también Acupo su posición Afirma Víctor 3 vas a ser Víctor 2 Es copiado, Víctor 3, vas a ser Víctor 2, cambio Hasta mi boli, aquí Estamos haciendo el alto hasta que estén en posición en la cota Unicor de alfa Permiso para continuar con el avance, cambio Aguarde, vamos a tomar primero posición por si... Vamos a hacer perímetro en lo que cogemos, vale Máquina se queda dentro Vigila a las 6, máquina Estad listos, vale, para que nos digan marcar Para cubrir el avance cuando esté Informa y avanza el combo de cambio ¡Gracias! ¿Qué es eso? Rumbo 010 Desconozco rumbo exacto Creo que ha sido un lío Sí, ha sido un blue que se le ha escapado Negativo, contacto en 320 Abatido, abatido Presencia hostil en la población, estamos desplegándonos Luz verde para el movimiento por parte de Charlie de Alfa y de Bravo, cambia Prioritario, prioritario de Bravo para la malla En perímetro, hemos tenido contacto a 320 de Whisky Papa 2 Un contacto abatido podría ser patrulla viniendo desde el otro lado de la cota, cambia He tumbado un tío a 320, ¿vale? Russell, cambia Tremenda bachata tienen ahí al otro lado del monte, macho Aquí Charlie 4-1 para Uniform 1-1, cambia Adelante Tenemos un problema Patrullas hostiles pegadas a nuestra ladera de la montaña Nos están subiendo, pero no podemos asomarnos Ya que exigiría ponernos de pie a asomarnos Y nos disparan desde la población Solicitamos que las escuadras Alfa y Bravo en su avance nos despeje en la ladera de la montaña, cambia Apropiado, Alfa, Bravo, interrogo el estado de avance, cambia Vamos, vamos, adentro, adentro Hemos recibido Uniform, podemos avanzar y apoyar con eso, cambia Apropiado en ese brío A ver Venga, venga, adentro Dejamos el Striker a la espera Vamos Eh, Charlie ¿Nos vamos? Vamos Sí, 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 dale, dale ¿Qué ha sido eso? Un 40 Dime que no ha sido el, hostia Vale, 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 alto, 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 alto Abajo, abajo Estamos averiados Recomendamos que Bravo nos supere y apoye a Charlie, cambia Uniform desplegando con el Striker también, apoye a Charlie Para Uniform de Bravo, cambio Recomiendo de Bravo coger November Whisky para abatir los enemigos de la ladera, cambio Vamos a hacer, venid, vamos a hacer una línea hacia November Whisky, 3-2-0, rápido Eh, cuña, vamos, cuña Repita, Bravo, perdona Interrogo, podemos avanzar November Whisky sobre la ladera para intentar entablar con esos contactos de nuestro flanco derecho y que están hostigando a Charlie, cambio Por lo pronto, continúe por la carretera, estamos aquí Aguarda, volvemos, 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 volvemos Vale, voy a mover, voy a mover el vehículo, vosotros avanzad por la derecha de la carretera, ¿vale? Vamos a intentar entablar Dale, Uniform Me quedo yo a máquina Adelante, estamos pegados al Striker Perrogo, sobrepasamos adentro Afirma, afirma Voy a ir por su izquierda Bravo, bravo, de alfa, cambio Adelante Perrogo, podemos descontar a 3-2-0 los contactos de un rayo Acuérdate, sus ruedas de repuesto, cambio Habrán que avanzar más hacia la esquina Copiado, hago alto para que podáis sacar, cambio Vamos a intentar mantener aquí para cubrir un poco Coged lo que necesitéis, rápido Vale, bajo la torre ¿Te has tocado, no? No, para nada, gracias Todo bien por aquí Nuncan, llévate a Rojo y Chama hacia el puente, echad un vistazo a carretera, a ver si veis algún posible de rápido Tu pago, listo, adelante Un poquín, movimiento Me piro Me llevo a todo rojo Al único rojo que queda libre aparte de ti, Chama Yo me quedo con el que está en máquina Te dejo que la muevas Si, espera, la voy a quitar un poco Adelante Por lo pronto la situación de Charly está asegurada, puede prestar apoyo a Alfa en todo lo que pueda cambiar Copiado, hemos dejado las ruedas para que reparen Y estoy despejando hasta el puente Voy a mover hasta allí con el Humvee ¿Copy? Humvee, suave Vale, muevo, ¿eh? Vale, todo el demorado Dime Vale, todo despejado hasta el puente Copiado, avanzo Macho, como pisemos una Avanzado un poquito más, avanzado un poquito más Flanco derecho, flanco derecho ¿Qué pasa? Perro, sobrepasamos el puente Negativo, coger la cota flanco derecho del puente ¿Hay alguien delante? No veo un carajo ahora No, pues, tirad Vale, salgo ¿Tienes algo? No, está bien visual Vale, vamos a aguantar aquí sin alejarnos demasiado de... RPG hostil RPG hostil y el límite de avance 3, ¿vale? Está muy al norte, pero estad atentos, por favor Duncan, coger al menos 10 metros hacia 2-0, ¿vale? 10 metros hacia 2-0 Hacia 2-0, 2-0, 10 metros, ¿vale? Para separaros un poco del Humvee por si cae aquí algo Dejamos estos árboles de mierda que hay aquí Quédate con ellos, Chama, quédate con ellos Alza, de Unicorn, cambia Adelante, Unicorn Quinta ropa ha estado Estamos cambiando las ruedas y terminando de recuperar el vehículo Veo Bravo de Unicorn Adelante Tiene luz verde para ir avanzando, pero con máxima precaución por tema de descanso Copiado, mandando a infantería adelante, he cambiado Rojo, rápido aquí, rápido aquí Chama, tú también Cuidado A ver Tenemos que ir avanzando hasta el Whisky Papa 3, ¿vale? Duncan, llévate a esta gente y ve mirándome la carretera sobre todo, ¿vale? Pon a Chama en el flanco izquierdo que estará un poco más cubierto y leer que coja la cota por si acaso no se empiezan a flanquear de la ciudad, ¿vale? Cualquier mierda Cualquier mierda Merecís Alfa de Unicorn Aquí tenemos tierra removida Adelante Pinto robo, estimada Falta algún problema con el motor que no nos permite repararlo, pero debería ser... Repite, repite Si no, vamos con el motor sin reparar Tenemos en el lado derecho del camino un posible IED, querrá removida Ok Aquí 4-1 para 1-1, cambio Vale Ah, tengo Aproximadamente 10-12 infantes a Sierra Whisky de Lima, Alfa 0, rumbo... Vale, nada, están reportando contactos Rumbo 3-20 Vale, sigue avanzando Duncan, utiliza la cota esa de November Whisky, ¿vale? Como cobertura, ¿la ves? Esa cotilla a la izquierda de la carretera Regativo a esa distancia, cambio A la izquierda de la carretera y se forma una pequeña jota Regativo... Además... Vale, avanza, revisa hasta esa posición, ¿vale? Ya, nos esconden con la montaña de... No, vamos a estar en la zona de un cambio Ojo con esa min, con ese posible IED, ¿vale? Empopiado Alfa avanzando Empopiado, regrupe con... Con Bravo y tome... Negativo Manténgase detrás y lleva el motor tocado Que Bravo tome la iniciativa del convoyco Recibeo Oye... Posible... Alto, alto Posible IED, a ver si me puedes sacar a Black Mira, justo a la izquierda de ese arbusto hay tierra removida, parece, ¿vale? En carretera, no sé si la ves Hablas pa'lante Vamos a ver... Tenemos la posición unos 200 metros más adelante Copiado, estoy revisando con el EO del tema ¿Ves la tierra removida, no? Sí, sí, activo Que... ¿Dónde están Abster? Todas las que van de uno Aguanta un segundo Que si quieres, cógete... Yo tengo a tres ahí delante, ¿no? ¿Vale? Si quieres dejar un binomio o solo a Black con esos tres que van delante revisando ¿Sabes? Así nos ahorramos tener que estar haciendo el alto ya, ¿sabes? Perfecto Va, pues, lo que digas Vale, Black Aguanta Hay un binomio de... Son tres, son tres Un trinomio Con ellos y vais despejando la carretera y los demás os vamos siguiendo con los dos vehículos, ¿vale? Como el Humvee tiene que ir delante, así vamos a salvo Los vas a ver, están a 60 metros Duncan, te mando a Black para que vayáis revisando todo lo que veáis sospechoso en lo que avanzamos ¿Copiado? Copiado, la guardamos aquí Voy avanzando a discreción Si hay algo que huele mínimamente a mierda Que lo revise Black, ¿vale? Copi, le daremos trabajo que le va a responder Bueno, aún así, la vamos a obviar Esto huele mal, huele a mina en la carretera Bravo, de Unifor Adelante, cambio Por lo pronto tiene autorización hasta el límite de avance, repito, Lima Alfa 1 Copiado, límite de avance, Lima Alfa 1 Qué mal huele esto Huele... Ahí veo tierra removida, parece ¿Posible tierra removida ahí en mitad de la carretera, adelante? Afirmativo, sí que vamos a reportar antes, lo teníamos ya en que suba Copiado, hago el alto Leila, avanza un poco y dale cobertura por el banco derecha o blanca Copiado, avanza un poquito más, cambio Aquí 4-1 para 1-1, cambio Adelante La patria que hemos cantado antes, lejos, en Lima Alfa, Oscar Está por ahí pululando La acabamos de volver a ver, cambio Sí, nosotros también la tenemos desde aquí también en visual de vez en cuando Eh... Me he dicho un poco Sí, perdona, estaba FK, dime ¿Que lo de antes era un y a D o no? No, no, no lo era, no lo era Tenemos otra en el valle que tenemos a Whisky al final Tiene toda la quinta, eh Joder, buen huele eso A mil y pico metros Si ya tiene en visual también Está dando, yendo y viniendo la mea Copiado, de momento estamos eliminando hostiles que avanzan entre las carreteras Se ha quedado parado ahí en un punto, igual ha pillado algo Perfecto, mantenga Tiler, dale más espacio, como reviente, te lleva a puesto Bravo, un poco más el hecho El técnico de forma que de esta, al lado Continuamos avanzando ya la cobertura a hablar Copiado, joder, raro, tenía mala pinta Cambio Si hay duda, manda a Chama Me han dicho que si hay duda, que mandemos a Chama, eh, ojito Bueno Adelante hay más tierra removida Ya lo haces, intento enseguida Joder, me da un miedo pasar por ahí Seguro que tengo que pasar por aquí, dime Me oye bien, ¿no? ¿Quién? A mí Yo, a ti, sí Vale, que el puto Black no me contesta Joder, vale, alejaros por si acaso, tío Que yo creo que vamos a reventar igualmente Vale, alejaros que yo creo que vamos a reventar A ver si no ha activado Chico, darle espacio No os pedáis tanto Darle espacio Coge la carretera de Novembra Adelante por la derecha Copiado, carretera de Novembra Vamos a coger la derecha igualmente O sea que tampoco se vaya mucho para el fondo Que hay una mancha justo ahí Está limpio Black Vale, continuamos con el avance Vale, junto por detrás Qué mal huele esto ¿Qué ha visto? Hay posible ID ahí Joder, tiene que ser en los descrestes, tío Me parece acojonante Venga, perímetro, eh Perímetro Vale, copiado Lo informas tú, lo informo yo Ah, lo canto Tenemos ID, Novembra de Whisky Vapa 3 Artificiero desactivado Copiado Bueno, es el momento de grabar Porque esto es cuando Black explota Está desactivando, ¿no? Claro, Black puede hacer lo mismo también Yo soy ingeniero y llevo detrás En la carrera Tu infantería, ¿dónde estás, tú? Infantería, por aquí, mira Por ahí Otro ahí arriba Black y... ¿Y quién más? O sea, ¿sois cinco? ¿Sos cinco? Igual que tú Sí, claro, claro Sí, sí, sí De hecho tenemos los mismos roles Sí, sí Bueno, al menos el artiquitiero life Sin estudios, ¿sabes? Mantener seguridad por los lados ¿La ha desactivado ya, o qué? ¿Qué le queda, tío? Que lleva ahí un rato Voy a ir desplegando la bolsa, negra Yo creo que la está poniendo, ¿verdad? Black, que no podemos estar todo el día, ¿eh? Me cago en la hostia Dice que no le presionéis, que se pone nervioso Y os ya verás Mira, ya, ya ¡Hostia! Cuidado Venga, perímetro, perímetro, perímetro Tama, tú no vayas a por él, ¿eh? Muy bien Duncan, mándame a alguien para sacarlo de ahí, venga, por favor Ya está, ya está, ha ido arriba En movimiento en cero, creo, al fondo En montaña Madre mía ¿Cómo se saca luego un clip? ¿Alguien sabe cómo sacar un clip, tío? Lo tengo en streaming, pero no sé cómo sacarle un clip, tío Luego a ver si debo irse sacar uno Oye, ahora mi duda ¿Eso ya está desactivado, no? Buena pregunta O sea, eso ya no vuelve a saltar, ¿no? He desactivado, Nisha me hubiese hecho mejor Black Es un máquina, tío Black La ha desactivado de puta madre Despacito, 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 boom ¿Cómo te mola, tío? Es que te mola meter ahí intriga todo Duncan, ¿estáis adelantados, no? Al IED, entiendo Al antiguo IED Y Leo, sí Yo estoy más o menos a la altura Copiado, copiado Mantemos seguridad a November Alfa, debería de Unifor, ¿qué? Unifor debería estar por ahí, ¿no? En la cota creo que estaba Sí, los veo, los veo Te he hecho una mano en el pecho Ahí está Copi Ahora voy cerrando el pecho Adelante, Unifor Que está jodido, hombre Ya tenemos fuego Sí, teníamos fuego Bueno, a ver, un pecho Ha petado, ni idea, a lo mejor Recibido, echamos un vistazo Ah, ya tiene pulso, ¿vale? Oye, contactos en Sierra de Uniform Vale, estoy suturando el pecho, ¿vale? Ok ¿Cuántos dos tienes loco? Ah, en cota Dirección Echo Un tío, dos tíos, muertos Otro tío, otro tío Vale, lo tiene, verdad Hostia, pues lo han reventado Lo ha desactivado Lo ha desactivado con tu simpatía Aquí bravo para Uniform Adelante Eh, no, tenemos de momento más visual Con contactos en vuestra ladera Vale, ya tienes la morfina Copiado, continúen Despido un poco de seguridad Que estamos aquí parados Vamos a volver para atrás ya Dentro lo posible Vale, Black Gracias por el curro, Chama Copiado, copiado Que Black Eso ya no peta, ¿no? No, creo que no Venga, Dun Pues venga, currar Rojo, venga Avanzamos Venga, continuamos Sealer, detente Charly de Charly de Delante, aquí Charly, cambio Nos encargamos nosotros De Franco Sierra Vengo a la edificación Copiado Replegamos con el resto de equipo Cambio Venga, venga, venga Avanzad y localizad rápidamente cualquier explosivo Para que Black verifique, ¿vale? Vale Creo que es aquí unas bolsas Podrías Aplicar Ah Claro 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 De manera que no se leen 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 ¿Qué pasa ahí? De la zona Mucha de la zona No se leen No se leen No se leen No se leen Bravo De Alfa cambio Aquí Bravo para Alfa Cambio adelante Pensad Avanzamos con el Enrap Con el Handi ¿Cómo hacemos cambio? Están verificando que la carretera está limpia Después avanzaré hasta límite de avance Entiendo que a su discreción estos edificios de la derecha deberían ser suyos Todos cambiar Afirmo Afirmo Vale, pues si su idea era dejar el Handi y déjenlo aparcado por aquí Nosotros nos encargamos de tener al Enrap con dos tíos avanzando por la carretera principal Y despejando con los otros tres los complejos del lado de Co Copiado apartco aquí a la izquierda Vale, despejado Continuamos Vale, vamos a pata ya, dejamos el vehículo ¿Para qué? Vale, metal Perdón Joder Duncan, edificio de la izquierda November Whisky Rápido Repite lupa Edificio de la izquierda November Whisky Despejamos Cuidado Black que le queda solo Rojo conmigo POSIBLE IED 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 RUMBO Segundo 0,2,0 POSIBLE IED De Black Vale, Chama conmigo Regrupando, regrupando Vale, lupa, ¿entramos en el... saltamos el muro o mandamos aquí? La casa está está limpia, vamos a... nuestro límite avance es este, no podemos avanzar hasta que hayan despejado los de alfa el flanco derecho, ¿vale? Nosotros vamos a establecernos en el final de este muro, ¿vale? Avanza Mirailer Eh... lo pago Dime ¿Ves eso de ahí? Sí Quizá puede serlo Eh... 1-1, 1-1 Que nos verifiquen ahora Adelante Las patrullas de 3-2-0 parece que empiezan a ponerse agresivas, se aproximan, cambio Interrogo rumbo de aproximación hacia nosotros o hacia la población, ¿no? Hacia la población, cambio Copiado Si sobrepasan lima alfa-2, habrán fuego, cambio Por si nos disparan a todos Vale, Duncan, lo que tenemos que hacer es cuando nos den el visto bueno para despejar casas, nos cogemos de las de las de la izquierda y las vamos despejando, ¿vale? Visto Lima alfa-0 y lima alfa-3, cambio Cambia Veo Alfa informa, llegando a lima alfa-1 He copiado la espera de Bravo, cambio He apagado todo despejado Copy y aguarda Vale, mantén atrás... aquí Eh, Napster No por la principal Vale, Aguant... Napster Avanzamos, ¿o qué? Eh, sí, vosotros a esos... Venga Vale, Duncan Casa primero, vamos por la primera, ¿no? Casa de cero grados, November Listo Amigo rojo Sobrepaso Faltamos el muro... Bravo, Bravo, de Unifor cambio Adelante Tenemos en visual una patrulla hostil de mínimo cinco integrantes aproximándose desde el valle a Whisky del objetivo cambio Me cubre alguien... Copiado a Whisky del objetivo Eh, si se acercan a la población, al extremo del complejo que voy a asegurar en este... en este sector, avísadme, cambio Vale, Chama Vamos Venga esas puertas, rápido Alfa y Bravo, sobrepasando Lima Alfa 1, avanzando hacia Lima Alfa 2 Vale, estamos limpios aquí Bravo, de Unifor Adelante Sobre nuestros pasos... Se encuentran a unos 250 metros del límite de la población también Y vienen en caliente Copiado, vamos a empujar fuerte para ver si les pillamos antes de que lleguen a edificios Vale, viene una... viene una escuadra de cinco, al menos, desde Whisky, ¿vale? Al extremo de la población Vamos a intentar obviar un poco las casas y llegar al extremo antes de que lleguen a las casas ellos, ¿vale? Venga, vamos, vamos, vamos A sierras, vamos Venga, 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 venga Me falta un tío de rojo Vamo, 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 vamo Venga, vamo Contacto, cerca Es un tío hablando En la casa que tenemos delante, November Joder, vale, hay que moverse Vale, hasta dónde quieres que yo, de lupa Adelante, aquí Charlie, 4G Lupao, cambio Dime Tenemos que llegar hasta el final, tío. Hay que obviar esto. Sabemos que tenemos contacto, pero hay que seguir, hay que seguir. Vamos rápido, porque vienen contactos desde el valle. Nos van a dar por culo como no empecemos a movernos. Vendrán desde nuestro flanco izquierdo probablemente, así que nos vamos a meter rápido en cobertura. No vemos, no tenemos en visual esos hostiles 2-8-0 de nuestra posición. ¿Chama? Ah, vale. Hay que llegar hasta el final, ¿vale? Pobrepasadme, venga. Vale, veo. Joder, ¿por qué me haces eso? Vale, ya los tenemos a Whisky, ¿vale? Hay que coger un edificio alto a Whisky de este complejo, rápido. Cuanto más tardemos, peor. Vamos, vamos, vamos. Venga, hay que entrar, hay que saltar. Hay que hacerse fuertes ahí, hay que hacerse fuertes ahí. Saltad del... ¡Salta el muro, salta el muro! Chama, Chama, ¿vienes detrás? Los otros que te digo están allí. El tipo del complejo, hay una zona de arriba. Chama, ¿me copias? El tipo de uniforme. Adelante. Afirma, escrito que haces... Hemos establecido contacto con esa patrulla que le contaba a Kame. Repita, 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 última, uniforme. Hemos establecido contacto con esa patrulla que le hostigaba a Interroguegos o Estado López. Estamos tomando posiciones defensivas en el extremo del complejo. Aún no hemos podido asegurar los complejos intermedios por atablar rápido con el contacto. Estamos en ello, cambio. Chama, háblame, ¿cómo estás? Prueba. Adiante y verde, a la vez avanzaba a casa de la naga. Te voy a ver, tú avanza Whisky, gira derecha y te veré, rápido. Chama, quita, en Whisky de la población, en la posición más elevada. Cambio. ¿Listo? Vale, Lupa, todas las casas de este patio no están despejadas. Vamos a intentar abatir la mano. Lo sé, tenemos que avanzar y entablar. Están los chicos arriba colocados. Chama, ¿cómo vas? Movimiento 10 metros a las 12 del avance. Están a 0 grados, cambio. Chama, ¿estamos a Whisky de ese edificio en el que estabas? Me he metido dentro del complejo, pensaba que estabas ahí. Ese complejo no está... Vale. Escúchame, Chama, tienes que mantenerte seguro ahora mismo, ¿vale? No arriesgues, ¿vale? Yo sé que estás en esa casa. No arriesgues, ¿vale? No pegues el salto ahora mismo. Comi. ¿Cómo estamos aquí? La malla pica fenómena. Tenemos contactos aquí, al lado, en el... Búscalos, búscamelos. Están aquí, es que no me puedo asomar. Vale. Duncan ha abatido, a cambio. Ha cubierto, ha cubierto, ha cubierto. Métete, métete aquí dentro. Adelante, uniforme. No te quedes ahí fuera, métete. Joder. Mételo dentro, sí, mételo dentro. Voy a poner un torniquete. Estoy herido, estoy herido. Ya, ponemos un torniquete. Chama, te vamos a necesitar, ¿vale? Voy a echarte un vistazo ahora. Copi. Lo dejo aquí afuera, Duncan. Por ser, solamente 120 metros, acercándose a cambio. Quítame, quítale torniquetes. Cuidado, Charlie, con esos tiros que están rozándole a Bravo. Vale, Chama. Vale, os veo, voy hacia vosotros. Tienes que saltar el muro, Chama. No pares de hablarme para saber que estás bien. Podría ser salto por la ventana, tío. Chama, a Nueva de Lima de Alpha 2, cambio. Chama, háblame, háblame. Bravo de ello. Vale, vale, vale. Entra, entra, rápido. vale está donde está duncan adelante es copiado estamos lidiando con los del valle de momento ahora le pido reporte del resto de contactos vale déjamela aquí en el comedor podrías avanzar un poquitito a sierra ahí para adelante pasa 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 ahí le pasa pasa vale me vuelvo a subir vale a sierra cúrate tú vale me pongo con nunca que está caído venga hilero arriba rápido cúbrele ahí cúbrele ahí los hemos pillado antes de que llegasen al pueblo al menos hay que tener cuidado aquí si no tenéis una cobertura delante no os expongáis demasiado coger por ejemplo y leer ahí eso cógete el murito y te cubres detrás del murito pescarte te pueden pescar pero vamos a ponerlo difícil ahora cuando tengamos a duncan bien nos vamos a vendar un poquito todos yo estoy verde adelante uniforme te interrogo ha despejado los complejos a eco de lima alfados estamos despejando el último el que está justo un poquito pasado lima alfados a ver a serra audio vehículo dirección dirección desconoce november whisky por hacia norte cerca de cota 148 desconozco donde para uniforme de bravo me reportan posible audio de vehículo a november whisky miembros de mi patrulla no sé si será vehículo aliado o si tenéis algo para verificar cambio negativo a vehículo aliado a novenberg whisky estamos comprobando con la teórica vale a sierra verde y duncan contigo a sierra de arriba voy dolor severo a mi ahora me vas a tener que dist uy flanco izquierdo no estoy ya yo estoy a la izquierda rumbo contactos abatidos contactos dos contactos abatidos hay más al suelo no te pongas ah como en la puta Chama Chama ha caído se me ha cruzado como en la puta yo me ocupo de negativo yo estoy ya mal y eso es joder aquí alfa manteniendo el límite de avance dos cambio copiado todo despejado sector alfa límite de avance dos cambio ese puto valle quien tiene que 40 méteme unas 40 ahí joder listo bravo yurico a cambio adelante y otro más interrogo están en el último complejo despejado rojo eh esa firma tenemos los complejos de en medio no hemos podido verificar los edificios y de este complejo solo hemos podido tomar el edificio que nos permitía cubrir el empuje enemigo hemos abatido una patrulla que nos acaba de entrar de unos 5 o 6 desde sierra estamos poniendo en pie a gente y nos movemos cambio copiado copiado tenga ese sector para para repeler ese contraataque el resto de los complejos los va a tomar alfa entre este y su posición actual cambio ahora se ve el recipe copiado vamos a propios el complejo más cercano sector bravo a la carretera cambio parece que hay que poder cogerlo pero hay que tener mochila para que te quepa yo igual puedo la mochila he cogido la mochila pues dale dale un chute el complejo no me queda por lo cual tengo que despejar cambio venga desfibrí más cercano a la carretera del sector de bravo cambio vale me acompañas tierra de bajar en el va a acabar en el opulso no me deja desfibrilar vale devuelvele la mochila no te preocupes si me ocupo refuerzos hostiles entran desde lima alfa 3 hacia sierra acaban de sobrepasar el mercado cambian verde charly la podes coger tu y tambien la mochila vale va a la sierra el vete arriba a dar seguridad arriba sí voy cuando las quieras más control ni querer copy copy a ver aun cuantos podamos levantar la chama por un momento arriba esta despejado eh Deja a este hombre la mochila. Pues espero que no se haya perdido. Adelante. Sí, lo tengo aquí, pero como no se puede. Fíjate cuando tenga el complejo en el que se encuentra cuando esté despejado también. Copiado a la espera. Vale, tenemos que asegurar esta mierda. Duncan. Ah, RCP estoy, dime. Tú estás bien, ¿no? Afirma. Vale, llévate. ¿Quién es el que no está cojo? Hiler, supongo. Hiler está estabilizado. Vale, vale. Duncan, vete con Hiler a asegurar este complejo. Tenemos que asegurar este complejo, ¿vale? Vale, después de la mochila de Chama. Copiado. A cierrar, te quedas arriba vigilando, ¿vale? Ok. Qué complejo. Quieres que despeje lo que... Estamos en... Mira mapa, mira mapa. Estamos aquí. Ya firma. Vale, de hecho estamos en este edificio, ¿no? Aseguras este, vienes por aquí, este, este... Eso es. Listo. Rápido, rápido. Rápido, rápido. Rápido, rájate conmigo. Contigo, Duncan. Está de aquí abajo. Vale, vamos. A despejar. Vale, chicos, ya se de pie. Ey, Chama. ¿Tienes la mochila? No, no, tío. O sea, ahí la tensión... Me disculpo yo. Es que estaba entablando justo aquí para estos tíos y te has cruzado. Coge... Es, mira, había poco espacio de maniobra. Eso no sé qué coño ha sido. ¿Mi mochila? Aquí está, aquí está. Te la hemos cogido porque te iban a desfibrilar, ¿vale? Está justo delante de ti. Ahora nos... ¿De nuestro sierra puede venir eso? Tiene de 0, 8, 0. Aquí Alfa, el RPG ha impactado en el complejo a november de nuestro NRAP. November de límite de avance de 2, K. Vale. Es el complejo que tenemos... ¿Tú nos dices cómo vas, Chama? No está ni si tenemos uno... Copiado. Ahora me echas un vistazo a mí y le digo a sierra el que baje, ¿vale? Afirma. Si no tenéis permiso de médico no podéis usar... Ya, ya, bueno. Las piernas que tengo, ¿sabes? Vale. Me voy contigo, Lupita. Copy. Creo que era el brazo izquierdo o derecho, no me acuerdo. El izquierdo, creo. Hostia, mira que me he intentado gachar... Ah, tío. Si no, si es que ha sido algo incontrolable. ¿Y te robo ahí había dos recopisos en equipo también? Sí, monté la línea en... Podría haber, los de alfa estaban avanzando a nuestra posición, decían. Vale, Lupita. Ya está, ¿vale? Gracias, tío. A sierra el para abajo. A sierra el para abajo. Como que los tiros que los que van de dar han sido líos, Camilo. Vale, vale. Bravo, uniforme. Adelante. ¿Qué tal, Chama? ¿Cómo estás? Bravo, estimada de esa compleja. Tengo a dos integrantes asegurándolo en menos de un minuto. ¿Cómo vamos, Duncan? ¿Habes dicho despejado ya? Todo limpio y despejado. Vale, vale. Adelante, cambio. Reagrupamos en mi posición. Rápido, tejado. Seguramente desde el mercado cercano al límite, alfa 3, cambio. ¿Posible vehículo viniendo? No sé si es aliado o enemigo. No sé si es aliado o enemigo. Únate aquí, rápido. Ahí está. Y volví al tío de vehículo por eco. Infórmame la posición. No lo sé, no lo sé. Viene de... Novenver eco. A norte de mercado, cambio. Posible BMP a norte de nuestra posición, novenver eco. Sí, yo lo veía por eco. Para uniforme de Bravo. Cambio. Joder, le he pisado, tío. Charly, Unifor, cambio. Charly, Unifor, cambio. Aquí, Charly, reportamos posible BMP, no lo vemos, solo vemos el culo, a novenver de límite alfa 3, cambio. A novenver de límite alfa 3, ¿vale? Confirmado BMP, límite alfa 3. Tenemos un desechable de 400 metros de efectividad y él se encuentra a 450, cambio. No lo veis, ¿eh? No lo ves, ¿no? Alfa buscándole con Yaeli. Alfa no lo veo. Alfa es la principal bajando desde límite alfa 3, cambio. Ojito, ¿eh? Ojito. Sí, tiene que... Para uniforme de Bravo. A pedir el... Joder, tío, coño, déjame hablarle un momento por la malla. Para uniforme de Bravo. Adelante. Complejo asegurado, si quieres podemos intentar mover November Eco para interceptar el cambio. Continúe hacia November y tome el segundo objetivo, el objetivo que está más apartado, que vamos a dejar para más tarde, cambio. Copiado en camino. Vamos a por el objetivo que teníamos pensado antes. Venga, chicos, rápido. Hablé November. De momento viamos, sí, rápido. Vale, Duncan, llévanos. A la razón nos vamos. Joder, menos mal. Uy, dejamos espacio, dejamos espacio. Vamos a saltar. Mejor por la puerta, mejor por la puerta. O saltar por ahí, si quieres. Alfa, alfa de Uniford, también. ¿Me sigues? Te robo, vale, la acabo de ver. Tiene luz verde para seguir avanzando. Han reventado el BMP, por lo visto. Esperemos un poco a que paren la secundaria. ¿Dónde estáis? Lo han petado con un Javelin. Venga, no vamos. Lo han petado con un Javelin, vamos. Joder, menos mal que hemos llegado cagando hostias, eh. Se nos han echado ahí por lo menos ocho o diez tíos. No has pillado una buena posición, en verdad. Sí, sí, pero... O sea, ha sido un poco a riesgo de dejar el culo descubierto, pero es que había que coger rápido el punto de la va. Venga, 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 línea. Es efectible de equiparse con un Javelin. Dile, dile. No, no vayas. No, no se embalemos, no nos embalemos. Afirma, si quiere, abandonamos el desechable. Puerta, november, whisky 320, vamos a entrar por ahí. Venga, controla la puerta, chicos. Posible vehículo llegando a november de la posición de Bravo, cambio. Posible vehículo llegando a november de nuestra posición. Otro vehículo, otro vehículo. Vale, ojo. Tráfica partillada entrando en sector de Bravo. ¡Fuego! ¡Buena, Lupa, buena! ¡Vamos, vámonos, vámonos! Vamos, que vamos con el despeje. ¿Cómo estamos? Bien, bien. Todos verdes. Vale, vale, vale. ¡Tú buena esa, eh, Lupa! Vamos, vamos, vamos. Cuidado de las ventanas, ¿eh, tío? Despejado. Un cruzado, ¿vale? Cuidado con esas ventanitas, ¿eh? Las tiene Duncan también, ojo. Un cruzado. Despejado hasta lo que yo veo. Chama y yo tenemos las seis. Chama y yo tenemos las seis. Por aquí hay... A tu criterio, Duncan, a tu criterio. Alfa batiendo hostiles entre Lima Alfa 0 y Lima Alfa 3 en el eco. Cuando tengamos despejado el de eco, nos movimos hacia Whisky, ¿vale? Audio de... ¿Vo cae? Eco despejado. Venga, vamos haciendo la transición hacia Whisky, rápido. Cuidado a esos hostiles, sobrepasadme. Venga, continuamos, chicos. Chama. Añado que el BMP sigue cocinando. Vamos a procurar mantener la distancia hasta la red de la limpieza. He escuchado odio, ¿eh? Pero era ahí, pero no hay. Sí, sí. Voy a tirar esto, que está ya... Aquí ahí. Ah, no, ya se ha tirado, ¿no? Vale, vale. Killer, asierra de ese edificio a la derecha. ¿Entra tú? Sí, sí, vamos adelante. Despejado. Ahí, sigue. Pueblo detrás. Ahí detrás, aquí, eh. Cuidado. Vale, ¿cómo vais ahí? Vamos. Despejado. Venga, los dos de rojo aquellos... ¡En montaña, en montaña! ¡Pago en la puta! ¿Estamos bien? No nos volvemos todos, ¿eh? Hay que continuar con el despeje. Venga, 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 venga. No lo veo, tío. Va a ser un problema ese. Está justo detrás del muro, yo creo, ¿eh? Vale, hay que seguir moviéndonos. ¿Tienes que tire un 40? ¿Y que se levante? Es que no sé, creo que disparaba desde lo alto de la cota. Seguimos avanzando, seguimos avanzando hacia la derecha. ¿Chema? Detrás tuyo, lupa. Va, va, va. Yo creo que está pegado el muelo, ¿eh? Ahora disparamos. Vamos. Vámonos. Limpio, cambio. Vale, limpio aquí, rojo. Vale, por aquí no se puede salir, ¿no? Tenemos que ir sobre nuestros pasos, entiendo. Venga, rojo hasta la puerta, rápido. Azul, lo aguantamos, a ver si ese cabrón va a disparar o algo. Vamos, chaval. Vale, vamos derecha. Venga. Continuamos derecha. Voy, Charlie. ¿Chema? Contigo. Joder, el puto Stryker. Stryker, Stryker, Stryker. Ah, vale. Yo me he cagado también, tranqui. Sí, hay un hijo de puta al otro lado del complejo. No os preocupéis. De momento vamos a seguir asegurando. Giramos derecha hasta el fondo y... Cuidado. Y la grabativa. Vale, a cierrar mantén. Duncan, mantén. Yo lo arrastro. Cierra, coge las doce. Coño, tío. Espera, espera, que no suelta, que no suelta. En pie. Vale, vale. Hazle un parche básico ahora mismo, ¿vale? Vale. ¿Continuamos, lupa? Vamos a continuar november, ¿vale? El torniquete en el brazo. Listo. Por aquí, chicos, por aquí. Vale, escucha, escucha. Recula, me da miedo todo ese bosquecito. Recula. Quiero una granada en este bosquecito y otra un poquito más lejos con la de 40. Vamos a recular, vamos a recular, vamos a recular. Aquí está. Puedo tirar una de Fran de Canción. Aguanta así, ¿vale? Tira de... ¡Contacto! Abatido, abatido. Lo tengo, lo tengo. Yo estoy a rumbo 3, 4, 0 y abatí dos hostiles que están ahí pulgando bastante lejos. Duncan, ¿tienes frag? Tengo... Frag. Tengo cuarentas, ¿eh? Vale, tú tira cuarenta un poco lejos y tú, Duncan, una frag al hierbajo, ¿vale? Rumbo a november. Y te cubres, Duncan, te cubres. Los demás cobertura. Vale, avanzamos, pues. Chama. Tira otra, tira otra, firma, tira otra. Duncan, al lado se escucha gente, ¿eh? Tiro. Duncan, ¿tienes frag? Firma. Asierrar, vigila a las doce, Duncan, una frag a tu whisky por encima del murito. Chama, vigilanos las seis, ¿vale? Robi, Robi. Tiro granado por encima del muro. Buena, seguimos avanzando. Tiro, Charly. Tiro. Voy cojo, ¿eh? Aviso. Vale. Tranquilo, tranquilo. De momento vamos despacito. Le pasaré por detrás, Duncan. No se ve una puta niña. No se ve nada. Adelante, uniforme. Healer, vigila a las doce, ¿eh? Vigila a las doce. Robi, me quedo ahí pegado. Estamos en los últimos tramos de whisky. Bastante actividad de defensa enemiga. Bastante actividad de defensa enemiga despejando. Cambio. A la izquierda, Sierra. Le dio una abertura. Alpha, uniforme. Cambio. Adelante, uniforme. Vale, Healer, tú y yo vamos al fondo con Chama. Vamos a echar un vistazo a ese lado, ¿vale? Tú cogerás mi izquierda, yo cogeré tu derecha. Espera, tío. Justo parece que ha terminado de cocinar. Estamos entre Lima, Alpha 2 y Lima, Alpha 3. Cambio. Me abre. Venga, venga. Copiado. Están asegurando ambos flancos de la carretera. Tranquilo, tranquilo. Solo su sector también. Vale, afirmativo. Estamos dejando ambos flancos. Entiendo que Bravo está liado también. Dejo que... Afirmativo. Nada derecha, nada derecha. Nada. Lupa, permiso para acabar con Healer. Si no, lo vamos a llevar a Cojota. Sí, sí, sí. Recula Healer y ahora te echamos un vistazo en complejo. Vamos. Listo. Actual, actual. Dime. Vamos a continuar avanzando hacia el complejo de Whisky. Interrogo si quiere que mantengamos. Afirma con mucha calma, ¿vale? Aquí, aquí. Vened de aquí. No lo hagáis ahí fuera. Que no quiero estar con mucho rango, con mucho campo abierto aquí en este edificio o en el otro, ¿vale? Gente, Healer. Ahí, Healer. Ahí voy. Tengo la rodilla jodida. La rótula un poco para atrás. Sí, sí. Lo que quiere, tío. La puerta. Ahí, tu cuerpo. Pero yo he visto cómo caía, ¿no? ¿Por qué me caía con él? Un tío compresivo. Vale, brazo, quítate. Listo. ¿Cómo vamos, Duncan? Estamos llegando al extremo Whisky. Nos queda alguna casa por el interior. Y pierna también. Listo. ¿Cuánta? Dame el visto bueno cuando estés, ¿vale? Verde. Hay un segundo piso. Subo arriba, Camila. Copi, llama. Copi. Vale, mantenedme vosotros dos aquí detrás. Eco, el pasillo de Eco. Y Healer, atrás. Eso... Vale. Vale, reculad al pasillo en el que estábamos antes tirando las granadas. Uniform de Bravo. Junto de espalda, ¿vale, Healer? Adelante. Complejo despejado, esperando nuevas instrucciones. Está limpio, queda para limpio. Vale, para tenerme perímetro en el pasillo que está enchado ahí. Bueno, continúe hasta la carretera que tiene a su November Eco y llega hasta Lima Alpha 3. Hacia Sierra. ¿Supo? Eh, copiado. Despejaremos los edificios en esa carretera hasta Lima Alpha 3. Cambio. Escucha otro vehículo. Vale, calma. Vale, recarga táctica, chicos, que nos vamos a mover. Coge la... coge Sierra Star. Vale, escucha. Tenemos que ir... Duncan. Mira mapa. Estamos aquí y tenemos que avanzar hasta aquí, ¿vale? A esas casas de allí. Vamos a usar el valle y luego sobrepasaremos hacia la izquierda para... A las que están en 060. No, 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 negativo. Esas no son, perdona, me he equivocado. Son estas de aquí, a 070, de mi posición, ¿vale? Están ahí abajo. Vamos a entrar en el valle. Chama y yo vamos a empezar a cubrir la izquierda cuando bajemos y vosotros la derecha, porque no sé cómo va a estar el valle abajo, ¿vale? ¿Estamos listos, chicos? Vamos al lío, venga. Chama, tú detrás de mí. Ojito, ¿eh? Puede haber algún capullo suelto por aquí. ¿Vale? Limpio de un momento por la izquierda. ¿Tienes algo? Volvemos conmigo. Copiado, mantenga el avance de... Hasta el avance de bravo. ¿Rojo? Capita último, ¿cambia? Mantenga el imán de 4-3 hasta la llegada de bravo. Llega a las casas. Copiado, llegando. Venga. Chama. Gracias, tío. Vale, vamos asegurando, vamos asegurando y sobre todo mirando carretera, ¿eh? Vale, doy seguridad. Venga, Duncan, siguiente casa. Me abro derecha. Sobrepaso. Me abro derecha. Mantengo cota. Sobrepaso. Coge vosotros la casa. Sobrepaso, Lupa. Mira, siguiente casa. Avanzad por la carretera hacia ese complejo abierto. Chama y yo despejamos este complejo de la derecha, rápido. Vale, Chama. ¿Listo? ¿Stack? Vale, abro derecha. Una, dos. Entrando. Nada. Vale. Cuando tú digas. Se te va a abrir para ti, creo. Bravo, Alpha. De Unifar. Adelante, Unifar. Cuando llegue en contacto, estén en contacto con Alpha. Vale, Chama, edificio arriba. Con Alpha. A propios continúen en November, según... ...las órdenes de briefing. Copiado, copiado, llegando. Vale, conmigo, Chama. Copiado, abriendo puerta. Abriendo puerta. Chama, conmigo. Está limpio. No, esa todavía no está despejada, ¿vale? Esa todavía no está despejada. Mantén ahí, aguanta. Continúa asegurando las casas hasta la Lima Alpha, ¿vale? Vale, de este muro para atrás está limpio. Vale, tengo que asegurar esta casa rápidamente, pero el resto bien. Esas de ahí no están despejadas. Y esas de allí tampoco, ¿vale? ¿Esas son mías o tuyas? Esas deberían ser tuyas ya, según el dibujo. Sí, son mías. Vale. Pues sigo para adelante y despejo. Entiendo que tienes a gente aquí a la izquierda. A ver, si quieres ya déjame a mí esas, porque yo ya he terminado todo lo mío. O sea, déjame a mí estas y tú vas avanzando, ¿vale? Venga, recolocamos esto un poco, ¿vale? Chama, asegura eso rápido y nos movemos. Vale, vente de arriba. 1-1 de 2, cambio. ¿Me encuentro en las casas que hemos despejado? Interrogo dónde se encuentran ustedes, cambio. Vamos a cierra de tu posición. Copiado, reabro un poco a mí. ¿Duncan? Pavo, aquí están ya los blues. Vale, ven, ven. Ya habéis despejado, ¿no? De la chapa. Por aquí, Iler. Vale, venid. Vamos a asegurar al final de esas casas, ¿vale? Vamos primero a esa, ¿ok? Vale, arriba. Vale. Un movimiento rojo. Vale, estamos todos aquí. ¿Quién me falta? ¿Me falta un rojo? Vale, ya está. Vámonos, vámonos, vámonos. Juego con la carretera, ¿eh? Que no hemos despejado... Bueno, no he visto yo nada raro, la verdad. Puro el salto. Venga, vamos, vamos. Saltando. Último nunca. De la cosa ahí... De los blues, ¿eh? Vamos a cerrar. Cubre izquierda aquí a cerrar. Chama conmigo. Bye. Vale. Abro. De espalda. Despejado. Escaleras tuyas. Arriba. Hay una casa a November Duncan, es tuya, ¿vale? Está pegada. Estamos en ello. Nada en balcón. Negativo. Conmigo. No, si hay una puerta trasera. Sobre nuestros pasos, Chama. Voy a dejar esta puerta abierta para que sepamos que ya está. No, 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 ya le habrían dado los de Charly. No, no, no. No ha firmado por su lado. No, no, no. 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 Vale, Chama, tú y yo cubrimos aquí el salto. Aquí hay la visita. Pailo. Bajando. Audio de vehículo november. Audio de vehículo november, dicen. Audio de vehículo november. Tanque, 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 tanque. T-55, T-55. Preparo el Javelin. Copiado, preparando Javelin. Javelins, ¿lo tenéis? Despejad Backplash. Recibido, preparando Javelin. Lo he hecho a mis jugantes, ya está mejorado. Si tenéis tiro, que avise el que tenga primero para disparar. Bueno. Nada más por culo. Vale, guardamos Javelins, pasamos al rifle. Azul cubrimos, rojo saltad. La firma. Vamos, rojo. Contigo, Duncan. Me confirman que hay otro tanque por sierra. Posición. Aquí, bravo, interrogo. ¿Sierra de población? Cambio. Afirmativo, sierra de población. Posible tanque, sierra de población. Lima, alfa dos. Lima, alfa dos, tanque. Lima, alfa dos, tanque. Javelins, listos. Chama, vamos, conmigo. Comigo. ¿Dunca, veis algo? Bueno, esta posición. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Cambio. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Cambio. Lima, alfa dos. Dispara. 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 Aquí, bravo, targeteando. No sé si lo vamos a poder cascar. Está avanzando hacia la posición de Lima. Vale, prepárate. Despejad backplash. Despejad backplash. Dejadme libre. Está libre, está libre, está libre, está libre. Los demás, seguridad. Los demás, seguridad. Seguridad, seguridad. Cuidado, dejadme, dejadme. Lo tengo fijado, lo tengo fijado. Dale, 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 dale. El alfa está listo para darle. Aquí se me ha ocultado. Lo fija el cabrón. Joder. Lo van a dar los de alfa, ¿eh? Le van a dar los de alfa. Casi le tengo, casi le tengo. Venga. Joder. Mévete derecha, muévete derecha. Va a avanzar hacia la izquierda de la casa. Va a avanzar hacia la izquierda de la casa. A ver si lo podemos targetear. Los demás, si no tenéis un jabberín cubrido. Me tiro detrás de una casa. A ver, es que es muy difícil operar aquí. Está muy bien. Me tomo la espina, ¿vale? Aquí, bravo. No estamos siendo capaces de fijarle con las casas. Copiado, manténgalo. ¿Lo ves? Ábrete derecha si hace falta. Yo te cubro. Ha sobrepasado el Inmalfa 3. Está parado. No, le habéis dado a la casa. Ah, no, no. Creo que ha reventado. El tractor en el segundo, confirmado. Creo que le han dado ellos. No pasa nada. Tú no, tú no. Tú le has dado a la casa, creo. Le han dado a otro. Yo solo le veía un trocito del morro, tío. Vale. Es que ellos tenían mejor tiro, tío. Estaban ahí abajo. No pasa nada. Están en la cota. Si no le dan ellos. Venga, Duncan, a cerrar casa. Yo por eso lo he fijado, ¿eh? O sea, es raro. Porque normalmente el tipo de arriba... No, tú... No, pero... Ha caído, pero... Venga, a la puerta. A la casa. Vamos, Chama, para adentro. ¿Cómo los explicas? Vale, Chama y yo salimos por la otra puerta. Limpio. Chama. Yo, contigo. Vamos. Puerta. Nada derecha. Stack. Te abro. ¿Estás listo? Un uniforme de alfa, cambio. Abro. Aliados al otro lado. Ojo. Aliado dentro, aliado dentro, aliado dentro. Vale, perímetro. Pero vamos a coger posiciones defensivas en la casa esta de aquí. En la que estoy. Me interrogo, Bravo. ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? Aquí, Bravo, despejada la última edificación de nuestra zona de responsabilidad, cambio. Copiado, pues. Puede ir volviendo hasta sobre sus pasos. Negativo. Vuelvan a sierra el complejo que han despejado anteriormente. Y desde ahí salten hasta su eikon. Cambio. Copiado, en camino. Vale. Duncan. Uy. Nos vamos a ir sobre nuestros pasos al complejo. Y luego a Hamby. No tiene capacidad de antitanque ahora mismo. Todo lo que venga tienen que encargarse los de abajo. A ver, conmigo. Formamos a sierra, formamos a sierra. Estoy lupado. Vale, nos han dicho que vayamos al complejo y luego a Hamby, ¿vale? Cuando tengan eso último despejado, continúan por la carretera hasta Lima Alfa Cero. Más para allá. Está despejado a la carretera y vayan a la posición de Charley. A ver, espera. Creo que hemos percibido justo. Acabamos de llegar a Lima Alfa Cero, volviendo a posición de Charley. Puede ser que se me haya torcido al tropezarme. Puede ser. A tu señal, loca. Esa es la señal de Chama. Vale, vámonos. Venga. Como rumbo 2-0-0. Venga, venga, venga. A sierra el que se van sin ti. Voy. ¿Qué robo? ¿Quieres que entremos en el complejo o solo lo rodeamos? Nada, he dicho que vayamos al complejo, pero vamos a pasarlo por la izquierda. Qué pena lo de los Javelins, tío. Teníamos ahí un tiro cojonudo por las putas casas. Al final no le hemos dado a nosotros. No. Era raro porque también costaba mucho fijarlo, ¿eh? A mí me ha costado. A sierra lo ha intentado ahí, pero le ha dado la puta casa, se la ha quedado en medio al final. Esto debe ser porque no es el de... ¿Sabes que hay dos tipos de Javelins? Hay uno que lo hace como por arriba, ¿sabes? Es decir, aunque hay una vivienda detrás... Sí, este ha hecho como una caída. Este ha hecho más una caída. Este ha hecho como... 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 Este ha hecho como un RPG normal, ¿no? Claro. Este ha hecho como un RPG normal, ¿no? Yo lo he pensado y he dicho... Este ha hecho como lanzar un RPG. Vale, escucha... Así rara, ahora vas a tener que pillar otro, ¿vale? Del... De tal... Tenía un misil ya. Ah, tenías uno de repuesto. Sí. Vale, perfecto. Yo voy a coger otro AT corto por si se nos echa un... Una pick-up de este estilo también, ¿vale? Al principio me llevaba uno a mí, por si acaso. Sí, no, pero yo llevo otro por si acaso también, ¿vale? Porque es... Sí, porque están saliendo muchos blindados ya. Los desechables estos nos vienen bien. Son fáciles de usar. Sí, los desechables estos son los que lleva la infantería... Es decir, cualquier maldita. Ajá. Y aparte, contra infantería y estructuras van súper bien. Estaba en nuestro límite alfa... En nuestro lima alfa. En uno de los primeros lima alfa, el Jambi. Lo he dejado al lado Whisky de la carretera. Alfa de Uniform. Adelante, Uniform. Ok, si me puedo. Cambio orden, si continúe por la carretera hasta la posición de Braves. Sí, si tú avanzas, sierra 1-6-0 ahora. Pues hacer un... Recibido, interrogo. ¿Está en Whisky-4-3 o dónde cambia? Negativo, antes de Lima alfa 1. Mantenemos... Mantenemos... Vale, de nuevo vamos. Vámonos. Debería estar detrás de esta casa el Jambi. Lo veo, lo veo. Vale. Vamos a sacar rápido lo de la caja de medicina para que yo... Bueno, no sé si habrá algún AT suelto ahí. Si lo hay, lo cojo directo. Ah, ahí está manteniendo... Vale, pues voy a coger uno. Voy a coger uno. Vale, perímetro. Los ATs están todos dentro. Sí, sí, voy a pillar uno. Voy a pillar uno. No están en la caja médica. Lo tengo ya equipado. Vale. Vale, perímetro. Uniform de Bravo. Grande. Posición con nuestro vehículo. Instrucciones, cambio. Esperen la llegada de... ...de alfa y cuando estén los dos vayan hasta Whisky-4-2. He cargado. Vale. Copiado. Vale, vamos a embarcar... Bueno, de momento... ¿Quién conducía? A Sierra, ¿no? A Jorniño. Ah, y darle la vuelta al vehículo que nos vamos a alargar, ¿vale? En cuanto llegue alfa nos vamos detrás de él. Los demás mantened perímetro. Dejarle espacio al Jambi. Dejamos espacio. Dale la vuelta. Vale, mantenemos perímetro hasta que lleguen. En cuanto llegue, nos subimos y nos vamos. Lupa, estoy dentro yo, que voy un Mike AFK, ¿vale? Sí, ok, perfecto. Me subo yo como artillero para cubrir... ...y tener más potencia de juego. Bravo, de alfa, cambio. Adelante. Fuera. Bravo, alfa se encuentra en el lima alfa 2. No vemos su Jambi, cambio. Nos encontramos más a Sierra. A Sierra de Lima alfa 1. Tengo en visual, aparte de tu equipo. Cambio. He recibido, seguimos Sierra. Para Uniform de Bravo. Interrogo, la ruta ya estaría despejada, entiendo. ¿Pasamos a Víctor 2 de momento o mantenemos Víctor 1? Sí, alfa vuelve a tomar el cabeza de Gamboy también. Vale, vamos a embarcar y vamos detrás de alfa, ¿vale? Copio. Todos dentro. Ya estamos dentro, sí. Eh, salvo que se me ha quedado la puerta mal. Vale. Vale, vale. Estamos listos, vamos detrás de vosotros. Vale, a... A Whisky Papa 2, Whisky Papa 2, Whisky Papa 2. Cuidado de la cañón. Whisky Papa 2. Alfa y Bravo saliendo, y a Whisky Papa 2. Ok. Nos vemos. Alfa y Bravo saliendo, y a Lucia. Alfa y Bravo saliendo, y a Lucia. Nos vemos. sete, lucia. Pues van todo ahí armados, pero los que han pillado más son ellos, ¿eh? Nuestros han vivido muy bien Hombre, a nosotros de momento, y toco madera, no nos ha explotado un puto hielo Ya te digo yo que no íbamos a tener tan buena pinta, ¿eh? El puto rellero poniendo ovejas, tío Pero bueno, no matéis a las ovejas Que son el sustento de algún pobre pastor Y hay un gaño Vale, se nos va a meter el Stryker, se nos va a meter el Stryker, deja el espacio Listo, me dejo espacio Vámonos Hijo de puta Yo las piso Víctor uno, pasando Whisky para dos, seguimos a relever Pobre antes jao una y medio tonta Bueno, luego ya vendrán a relever Víctor tres, sobrepasando Whisky para dos, cambio Hacemos el retareo ya Estamos yendo para la siguiente tarea Vale, haremos otra bien Yo creo que una más, seguramente Sí, es que este es un momento crítico ¿Y qué voy a hacer en serio? No pasa nada, te perdonamos ¿Ya vamos a hacer tele otra vez? Sí La firma ¿Las misiones se pueden coger ahí en base? Vamos a hacer un alto al convoy Hay una pica sospechosa en medio de la carretera Va a hacer un alto, ojo Ojo, ojo, alto, alto, alto Negativo, continuamos Vale, no, negativo, dicen que continuamos Copiado, continuamos Es enemiga, pero no debe llevar No Va a hacer algo vigilancia Va haciendo la cara Joder Contacto flanco derecho del convoy Derecho, flanco derecho del convoy No paramos, continuamos, pero máquina lista Máquina, ¿lo ves más o menos? Flanco derecho, flanco derecho, ojo Ese nos puede hacer pupa a nosotros ¿Tienes algo? Sí, veo una visual muy lejos Me parece que hay una máquina Ojalá uno Ah, no se puede ir Se ha pillado Se ha eliminado el armilledro Quedan unos cuantos en medio Un reanno No, que me ha dejado antes ¿Qué? No me ha dejado antes De tropa Vamos Se halla la X Wiltaur 3 sobrepasando Vxivopo Uff, lo has reventado, ¿no? Claro. Muy bien, ¿eh? Buena, buena. Que hay un enemigo tan cerca de la base, tío, no pinta ya. No, no, no. Para nada. Ah, tienes que dar la vuelta. Bueno. Estos deberían reparar un poco el... Aparcalo aquí en nuestro sitio, o donde sea, aquí a la izquierda, ¿no? Vamos a estar un poco apretado. Si no, a la izquierda del Hamby Toe, a la izquierda del Hamby Toe, si no. Bueno, he visto. He dado selfie. He dado selfie. No os pongáis detrás de... ¿Dónde lo vas a meter? No sé. Detrás de la izquierda del Hamby Toe, ¿no? Había sitio. Déjalo a la izquierda del Hamby Toe. Que lo tienes ahí a tu derecha. ¿El Hamby Toe es el último? Se avanza... Mira, espérate, espérate. Deja de entrar a la izquierda del Hamby Toe. Mira, escucha. Tienes que dejarlo... Avanza. Gira a la izquierda y avanza. Vale, ya. Marcha atrás. No, no, pero no gires tanto. Marcha atrás, corrija otra vez. Ahora empiezan a girar a la izquierda el volante. No, no, perdón, perdón. Derecha. Y marcha atrás. Vale, marcha atrás. Recto, recto, recto. Ahí, venga, más o menos. No, voy a rayar la puerta a salir. No va por detrás. Vistras. Hostia, me lo he dejado pegado. He intentado ir corrigiendo, pero... Venga, chicos. Chicos, aquí rápido. Tenía una enfermedad. Lo que ha dicho. No puedo defenderlo. No te lo considero así, sí. Vamos a hacer el debriefing aquí, vale? Ya que hemos hecho el debriefing aquí en partida. Lo hacemos ahí. Vale, todo el mundo con nosotros. Llegamos aquí, por favor. Parece que no se conozca, a ver. Hay uno que todavía está intentando aparcar por ahí. Lo voy a dejar cuadrado, eh. ¿Quién es? ¿Lo pago? No, aquí. Es de tu escuadra. Espérate, venera. Lo habrá querido corregir un poco. Bueno, rápido, vale. Eh... Pues nada. Eh... El operativo yo creo que ha ido bastante bien. Nos ha dado tiempo a hacer dos de las seis tareas. Hemos hecho un tercio de... De lo que es la misión entera. Guardadlas además, por favor. Estoy viendo alguno que tampoco... Bueno, yo tengo la mano de un mensaje. Ahí ya. Eh... De ese grupo como con Charlie. Así es. Gracias. Gracias. Un saludo.